¡Aquí estamos! ¡Es viernes! ¡Estamos haciendo PH! Podemos hablar o podemos huevear, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de reírnos, de conversar, de compartir algunas anécdotas y hoy día lo vamos a hacer con un grupo maravilloso. Antes de eso, quiero que pongan especial hincapié al color que he escogido esta noche. ¿Les gusta esta propuesta? Lo bueno es que los pantalones... ¡Los pantalones no son nada apretados, tío! ¡Los pantalones no son nada apretados! ¿Les gustó, Tito? ¿Está aprobado? ¿Está aprobable? Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí está. Pero apretadísimos los pantalones. Voy a tener que animar así. Voy a tener que animar así toda la noche. Perfecto, vamos a partir con nuestro grupo de invitados y lo haremos con un amigo de la casa, talentosísimo. Sus anécdotas solamente son superadas por otras anécdotas de él mismo. ¡Es el señor Felipe Izquierdo! Estamos presentando PH. Podemos hablar. Rojo, 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 rojo. ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Qué curiosidad. Pero es como corto de tiro esto, ¿no? Es que es terrible. ¡Ah! Es terrible lo que está pasando. Me recuerda a Napoleón. ¿Te acuerdas que Napoleón tenía como hasta acá? Como que va a tener que estar así. Sí. ¿Sabes lo terrible? Es que yo aposté por el color. Cuando lo vi, dije, está bonito. Pero una vez que me lo puse, fue como al vacío. Me pusieron la canción de Barney, son irrespetuosos. Pero bueno, continuemos con el pueblo. No, pero tienes la suerte de que te quepa. Por ahora. Tú eres un hombre aparentemente calmado, un hombre pacífico, un hippie de esta época. No, no, no. No tanto. Con un temple increíble. Un hombre que perfectamente podría evitar en la India, quizás. Un ser de luz, un espíritu antiguo. Pero, hubo un momento en que en pleno Américo Vespucio, te saliste completamente de tus casillas. ¿Qué pasó? ¡Te volvió loco! No, lo que pasa es que... No, yo venía en un auto que era... Me gustan los autos americanos a mí. Ya. Y retro. Ah, ya. Que tienen además... Que va es como así. No, y el sonido... O sea, la aislación acústica. Y no sé si estaba con música clásica o con una música... Estaba muy encantado yo. Y yo iba en Américo Vespucio y parece que había tacos. No me acuerdo. Pero yo iba feliz. Y yo iba así. Y de repente miro para el lado. Y alguien del auto al lado estaba como... En guitarra. Entonces yo bajo el vídeo. ¡¿Cómo no?! ¡Una cuadra que viene por acá! Y yo estaba así con esta música. Y yo lo miro y decía... ¡Cállame con Jesús! Y llegó y hizo... ¡Se fue! No, 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 no. Fue... Es que me di cuenta que yo gritando... ¿Te das cuenta que tú también te asustaste? Sí. Porque uno está así. Yo hice así... ¡Cállame con Jesús! Y se fue. Y se fue pero apretando. Y yo me la quedé a reír y dije... ¿Qué? Porque era como... Fue como una catarsis. Como un acto natural. Ya, pero no fue a los extremos que hemos visto en los vídeos de ahora. Que se baja uno ahí con un palo y empieza a romper los vidrios. Pero no. No, es que eso... Eso es la película de día de furia. Eso no es... No, yo nunca... Es que yo en la calle... Y yo recomiendo... Uno nunca debe... Jugar a... Porque no sabes con qué te va a encontrar. Y cuando tú empiezas a discutir con alguien... Tú tratas de conversar... Una vez me acuerdo que un taxista... También... Se me cruzó... Y yo lo perseguí... Traducción, qué sé yo... Y llegamos a una calle sin salida... Y yo dije... ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y empiezo a acercar lento así como diciendo... ¡Lo tengo! Y me pongo al lado como para decirle algo... Y me mira y me dice... ¡La Elvira! ¡Esteban! ¡Hola! Le dije... ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida? ¿En qué estás? Aquí estoy. Venía a la casa de Karen. No podemos agarrarnos a combo en este momento. No, no puede ir. Y la gente... Claro. Es así. Felipe Izquierdo está nuevamente en PH y eso es sinónimo de alegría para todos nosotros. Felipe, bienvenido a tu casa ya. Lo veo más que mi papá últimamente, Felipe Izquierdo. Increíble. Quien viene ahora es un amigo personal. Compartimos un programa ya fenecido en esta misma estación. Es el señor Guillermo Andrés Sabor. Estamos presentando PH Podemos Hablar. Willy, yo sé que siempre me retan porque me dicen... ¡No, ahora sí a los invitados! Pero es que me pasa que... Cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta porque... Aparte que no, yo te quiero mucho. Y yo a ti. Feliz, feliz de verte... Y yo a ti, amigo querido. Me encanta cada vez con sus guayaberas características. Sí, a pantalla apretadito. Se te ve el boxer. Cuidado que te pueden morder. Bueno, señor amigo, se te ve la... No todavía, no todavía. Pero si el programa sigue así de bueno como ahora, prometo. De nuevo frontal. Bien. En un rato más. Para que baje un poquito el rating. Bien, bien. Gui, no hay preguntas para ti por ahora, Willy. Pero guárdate las anécdotas porque en un ratito más voy con aquellas preguntas. Perfecto. Bienvenido, amigo. Que lo pases excelente. Por ahí, ahí está. ¡Mueve el sabor! Increíble. Ellas son amigas y me da la sensación... Jaimito Erasmo estaría equivocado yo, pero es primera vez que ella está acá. ¡Primera vez! ¡Debuta! ¡Debuta, mira! ¡Ya está! ¡Se están adelante! ¡Se están adelante! ¡Primera vez que vengo! ¡Tengo que presentarlas primero! ¡Tengo que presentarlas primero! Me molesta que cuando yo estoy haciendo una presentación, Iván... ¡Adelante! ¡Me molesta, Iván! ¡Me molesta, Iván! Que cuando estoy haciendo una presentación no me dejan hacerla. Ya, ahora sí. Ellas son amigas. Una de ellas por primera vez está en PH. ¡Juntos nosotros! ¡Chique Guayo y María José Bello! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Estamos presentando PH. Podemos Hablar. ¡Habla tú! ¡Habla yo! ¡Habla tú! ¿Cómo estás, chiquilla? ¡Dinamita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chique querida! ¡Te queda estupendo, Selena! ¡Vaya a seguir! ¡No! ¡Pero mira qué ordinario lo que se tapa! No, es que... Me siento como... ¿Cómo se te ocurre mirar ahí? ¿Cómo se llama? Es Pamela Díaz. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se llamaba el baile? ¿El baile? ¿El baile? ¿El baile? ¿El baile? Me parezco como a Billy Elliot. El pantalón es muy apretado. ¿Tuvimos celebrando el sábado el cumpleaños de tu hija? Y lo pasamos... No, ya. No es mi hija. Es mi hija putativa. Podríamos decirlo. Lo pasamos bien. El único cumpleaños de cinco años en el que más agarras te hago. Es una cuestión increíble. Chiqui Aguayo y María José Bello, como decía, son muy amigas. Tan amigas que hasta han viajado juntas ustedes, chiquillas. Pero en un viaje... No tanto como quisiéramos. No. Se vienen más. Sí. Pero en un viaje, particularmente en Buenos Aires, Argentina, la ciudad de la furia. Luchito, vos la conocés. Sabés lo que es esa ciudad. Sí. Tú, chiqui, conociste el lado más oculto de María José que tengo aquí a mi lado. Eh... Lo que te habían contado de alguna manera, pero lo viviste ahí, en ese momento, en carne propia. Contame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con María José? ¿Se quedó bien la argentina? Sí. Algo estamos haciendo. Ahora que todos los jefes son argentinos, no me queda otra que hablar así. No. Contá, contá, contá. Tenés luz verde, tenés luz verde. Sí, sí, sí. Es como que estás mí, ¿no? Pero que no puedo piropearlo porque me asusto. No, ubícate. No, ubícate. No, mira. Lo que pasó es que, eh, es cierto, la Pepa tiene una fobia, ¿no? La superaste. Estoy en proceso. Estoy en proceso. Work in progress. Ya porque tengo dos, soy madre y dos niños, estoy tratando de superarlo. Una fobia de los aviones. Entonces, me habían contado, me habían contado también que como que sufrió una transformación y yo como que no... Ya sé que tanto también y no... Amiga. Lo bueno es que la gente que tiene fobia de los aviones como que no lo dicen. Cachado, como un dolor que se lleva por dentro. Así como que están temblando en el aeropuerto pero no dicen nada. No, la Pepa no contaba. No, yo soy histriónica, que es lo peor de todo. Una fobia terrible. O sea, yo no tengo problema con gritar una fobia de los aviones. Entonces, a mí me... También me da miedo los aviones. Entonces fuimos con otra amiga, con la Cata González, estamos en el medio. Le dije, porque igual, Pepa, igual te quiero mucho y todo, pero me voy a contagiar y... No quiero, ¿cachado? Entonces, ella allá y yo acá. Y la Pepa empezó. Te juro que es una transformación total. Como de cara. Como me van a poner un pito. Sí, sí, sí. Le ponen pito nomás. A ver, ¿alguien dijo un pito? Perdón, perdón, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Mira, yo no sé. Yo nunca digo ganabato, voy a tener que decirlo para contar la historia, ¿no? Ya, te entendemos. Entonces, pero no, pero es una transformación como de cara. Porque estamos sentadas, entonces pegó el avión y empezó. ¡Hago s***! ¡Hago s***! Ya, ¿estamos bien ahí? Espera, espera, espera. Yo te voy a decir, ¿en qué momento ponerme el minuto? Porque hasta íbamos bien. Como nada que chiste. Estábamos bien. Pero en un momento, la cara, transformación, el cuello acá. O sea, p***, p***. Pero, ojo. Solamente, si me salen los aviones, la vida cotidiana, fama, este tipo de cosas. Pero tú me subes a un avión y me sale siempre. No sé por qué. Bebé, Dios mío, que no soy católica. Dios mío, p***, p***, p***. Bueno, esperate. Y después, lo más gracioso de todo es que, no sé por qué, bebé, Dios mío, que no soy católica. Tiene unos lapsos en el avión. Me lo era cortito igual. Como que lograba tranquilizarse. Y después, ¡aah! Partió así, c***. Y aterriza el avión por un cambio inmediato. Aterriza. Chao, chao. Saluda a la gente. Porque la gente, como dice, es conocida. Siempre siento así. Oye, pero menos mal que no viajaron a China. Porque si no, salía, pero cualquier cosa. Pero el concubino, sí. Ya les contaré. Él se viajó conmigo largamente y tú hay que firmar un acuerdo marital. ¿En serio? Ah, porque también te pasa en todo contexto. En todo contexto. No con tan arriba en el avión, pues, Jean-Philippe. No, pero por eso te digo. En todo contexto, sea la persona que sea que te engañas. Pero no va a estar ahí mismo y va a decir... No, pues... Con decirte, Jean-Philippe, que para mí es tan crucial que yo una vez, de vuelta de un viaje, dije, si esta wea se cae, este no es el amor de mi día, yo tengo que terminar con él apenas pise tierra. Y terminó. Porque así para mí, de determinante, es volar. Así que con concubino, viajo, vuelvo, viajo y le digo hijo, porque con el... O sea, llegaron, te bajás del avión, maletita y todo, y cuando vayas a buscar las maletas, le decís, compadre, yo me entendí, entendí que la vida es ahora. Chao. Y lo cortaste. Lo corté, no en la maleta, pero mira. Un poquito después. Policía internacional. Genial. Bienvenida, chiquillas. Pásenlo muy bien. Igual que cuando se juntan en la casa, lo mismo acá. Lo mismo. Estás muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Preciosas. Y otro amigo más, pues si es una noche de amigos. Yo lo quiero, no quiero decir como un padre, porque si hubiese tenido un padre como él, probablemente yo no estaría trabajando en este lugar. Es el señor Iván Arenas. Grande, profe. Estamos presentando PH Podemos Hablar. ¿Sabes qué me están diciendo, profe? Espera, quiero ver la luz primero. Luz verde. Luz verde. ¿Sabes qué me decían por aquí, por la orejita? Que nos estamos empezando a parecer con el tiempo. No me voy. ¿Usted siente eso también, profesor, o no? Yo jamás voy a tener esos ojitos tan lindos. Pero yo jamás voy a tener esa habilidad que tiene usted para dibujar, para contar historias. Me intercambio, voy a prestar los ojos y después voy a dibujar. Yo soy una mezcla. ¿Viene a contarnos todos los detalles de su vida, querido profe, que quizás no han sido revelados en episodios anteriores? Bueno, depende de lo que me preguntes. No, para eso estoy yo acá, pues yo le hago las preguntas y usted responde no más. Y en último caso me recordáis. Por si falla la memoria. No voy a ir a contarte. Iván Arena, bienvenido, profe querido. Páselo muy bien, ¿ah? Qué lindo grupo, qué lindo lote tenemos esta noche. Lo único que falta es que ustedes se pongan cómodos, vayan a buscar su traguito, su picoteo y así disfrutamos todos juntos. Otra nochita más de... Otra nochita, me estoy poniendo a hablar como mexicano, ¿no? Otra nochita más, güey, de esto que hacemos y llamamos Podemos Hablar. Estamos comenzando nuestro punto de encuentro en PH con estos tremendos invitados. Gracias desde ya por estar acá en esta reunión de amigos que hacemos todos los viernes. Y vamos a ir de inmediato con la primera pregunta a aquellos que les haga sentido. Ahora que está de moda quizás esto de la compra online, puede ser que con mayor razón esta pregunta caiga de cajón. Pónganse de pie los o las que hicieron una muy mala compra. Una muy... ¿En la vida? Una muy mala compra en la vida. O ahora en cuarentena. Claro, también ahora en cuarentena puede ser que más todavía. Vamos a comenzar con Felipe Izquierdo. ¿Qué le pasó? ¿Qué mala compra tuviste, Felipe? No, yo no, yo no hice una mala compra. Lo que pasa es que estaba con mi señora, que es la de siempre. ¿Cuántos años ya han casado? Va a cumplir 30. La gente lo va a saber, vamos a ser... Pero viven juntos, ¿sí? Nosotros vivimos, sí. Vivimos, nosotros vivimos. Todavía. Ella, la limpieza es todo. Ah, un toque. No, estas robóticas que aspiran. Sí. Olvídate. El mejor invento de la vida. Es una hermana. La Alexa, habla más con la Alexa que conmigo. Todo es fantástico. Y en esos años, o sea, hace como 7 años atrás, le dio con las lavadoras. Entonces dijo, la lavadora se echó a perder. Siempre se echaba a perder, yo creo que era un pretexto que se echó a perder la lavadora. Le dije, bueno, ¿qué quieres que haga yo con la lavadora? Hay que comprar una lavadora. Le dije, bueno, compremos una lavadora. Entonces, ella dijo, es que hay que ir a verla. Le dije, no, vamos a ir a ver la lavadora. Sí, vamos a ver la lavadora. Entonces, fuimos a ver la lavadora. Entonces, a un de estos centros comerciales, y las lavadoras están todas como una parada. Están todas en un lugar muy vacío, nadie atiende. Están todas así. Entonces, tú vas con la lavadora y dice, por ejemplo, 350, 350 mil, pero con tarjeta 270. Sí. Entonces, tú dices, 4,20, pero con tarjeta 3,50. 3,50. Le dije, elige la que queráis, pero sí, con tarjeta. Entonces, ella dice, que tiene que ser de 10 kilos, mínimo. Yo no te estoy preguntando, no te estoy preguntando, di tú cuál es. Entonces, es que no sé, no sé. Y de repente, esta se enamoró a primera vista, porque realmente es una cosa compulsiva. Esta. Yo le dije, esa, sí, qué sé yo, ya. Ya, pues vamos a ver quién va a atender. Entonces, se acerca una persona, o yo le digo, le digo, ¿sabes qué? Queremos comprar una lavadora. Estaban conversando siempre. ¿Las lavadoras? Perdón que me moleste, queremos comprar una lavadora. Y dice, ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué lavadora? Esta. La que está a 3,20. Con tarjeta. Y tiene la tarjeta, me dice. ¿Qué tarjeta? Le digo. La tarjeta del centro comercial. No, no, no tengo tarjeta del centro comercial. Entonces, es 4,40. Sí, pero ¿cómo tanta diferencia con tarjeta? Bueno, si no, saqué la tarjeta. No, no quiero sacar la tarjeta. Pero ya me la lavadora. 4,40. Entonces, mi señora escuchaba a usted y dije, bueno, compro la tarjeta. Ya, la voy a comprar. Entonces, ¿con una tarjeta de crédito? ¿La puedo? Sí, con tarjeta de crédito. La compro. Entonces, ya perfecto, pasa, qué sé yo. ¿La voy a pagar con cuotas? No, no, no. Así nomás. Entonces, listo. Una cuota, no. Una cuota. Es que es lo mismo, al final. Entonces, puedo estar... Que duele al tiro, me pone. Listo, la lavadora. ¿Estamos listos? Sí, la lavadora, sí. Ya. 4,40. No me la puedo llevar ahora porque no tengo camioneta, nada. Usted me la van a despachar. Ah, no tenemos despacho. ¿Cómo no tiene despacho? O sea, tenemos despacho, pero a ver, ¿para cuándo tenemos despacho? Julián, ¿para cuándo hay despacho? Entonces, Julián le grita. No, no hay despacho. Y pesan un alegato. Entonces, de repente, para el 20 de diciembre. ¿Con tarjeta? Estábamos el 20 de noviembre. Ya me habían cargado la tarjeta. ¿Pero cómo un mes más, güey? ¿Y la ropa, güey? ¿No va a poder lavarla, güey? Me dice, no. Y yo, mi señor, le digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Mi señor, le dice, no sé. Yo acabo de comprar la lavadora. No la compré con tarjeta. Compré más cara. Y ahora, a 30 días, ¿cómo es la cosa? No, pero déjeme ver, se me dio computador. Tenemos un despacho para dos semanas más. ¿Dos semanas más? Le digo, sí, dos semanas más. Pero me la van a llevar, sí. ¿Y hay un recargo? No, no hay recargo. ¿Tiene cuántos pisos? De dos pisos la casa. No, no hay recargo. El día y la hora que se ve con mi pedido, llega la lavadora. Fue un evento. Mi señora estaba temprano, vestía y todo. La lavadora. Esperando la lavadora. Y llega la lavadora. Y, oye, empiezan a cargar estos callos. La lavadora, traducción. Era difícil. Yo me quedé callado, porque como no había apagado nada, yo dije, traducción, no les voy a decir nada. Las puertas. Bueno, lograron llegar a la lavadora. ¿Dónde la quieren ahí? Ya sabíamos dónde tenía que estar. Y la conexión. Bueno, al final, se conectó. Todo. Se fueron. Mi señora nerviosa. La ropa estaba ahí. La mente, la ropa, traducción. Una increíble lavadora. Era como... Con oxígeno. ...oriental, llena de luces. Era un ovni. Una discoteca. Un slitzers. 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 no pude dormir con el tema de la lavadora. Entonces yo le digo, bueno, yo no iré a cambiar la lavadora. Yo ya hice todo el trámite, no quiero más. No, es que me convenció, que se yo. Es que si yo voy, voy a dejar la crema, le dije. Yo voy a dejar la crema porque esta gusteña es insoportable. Yo ya la apague, que se yo. No, no te metas tú. No te vayas a meter en esto. No entres en discusión. Déjame a mí. Si se pone complicada la cosa, tú me haces una señal. Una señal. Y yo entro. Porque estoy hasta aquí con la lavadora. Entre todo tu problema. Me la gustó. Hasta aquí con la lavadora. No, tranquilo, por favor, no hagas nada, no hagas nada. Lo mismo cuando uno va al colegio a hablar por los niños. No hagas nada, no le hables nada a los profesores. Entonces íbamos en el camino así y llegamos al centro comercial. El mismo tipo que estaba ahí, qué sé yo, vacío todo. Y entro yo. Yo era un boxer, era una cosa sororosa. Y ella era un foxster que venía feliz. Entonces ella va y dice, hola, qué sé yo de la gustión. Porque igual le gusta todo este vínculo con todo este tema. Entonces le dice, mire. Y nos pasó error tipo uno y qué sé yo. Entonces nos dice el call center que es mejor devolverla. Absolutamente le dice. Esto tiene garantía, usted no se preocupe. Nosotros se la cambiamos. Y se la vamos a buscar y la traemos. Y lavadora nueva. Como diciendo, yo era un boxer. Entonces dice, oh, me pensaba que lavadora nueva así. La compra nueva que quería pasar a usar. Con la correa cortita así. Sí, cortita. Y entonces ella le pregunta, y el despacho, ah, no, tenemos problemas de despacho. No, de nuevo. Sí, yo el boxer estaba así y me salía por acá, el líquido raquidio, yo estaba así. Entonces viene y dice. Líquido raquidio. Este es largo este cuento, es largo. Entonces viene y se va el gallo y me dice, no, no, tenemos despacho. Esto es para, ahora es para el 4 de enero. Y yo decía, mi señora, déjame entrar, déjame entrar. Y mi señora como que sí, pero cómo, empezó a subir un poco, pero ella es dulce. Entonces, pero cómo para el 4 de enero. Sí, no, si no hay ninguna posibilidad. Con mucha suerte podría ser para el 3. Y yo así, y yo así. Oye, y yo estaba así. Pero te juro que era, era, era Medel. Medel tratando de entrar. Y de repente ella me hace el gesto técnico. Me dice. Ahí. Sí, me dice. La moja. La señal. Entra. Y entro yo. Entonces le digo. Entonces, entro así como, como, entonces le digo. Oye, ¿sabes qué? No, no quiero ninguna alabora. Le digo. No quiero, menos para el 4 de enero. Yo no quiero ninguna alabora. Quiero, quiero mi plata, güey. Me dice, no, pero tranquilo, señor. No sé, tú no sabes lo que es. Yo estoy tranquilo, güey. Yo no estoy tranquilo, te rompo tosta, güey. No, no estoy tranquilo. Entonces me dice, mi señora, sí. Entonces me dice, no, tranquilícese. Mire, tú no eres culpable, pero dame la plata, güey. Le digo, aquí está mi tarjeta, güey. Yo estaba, llevo mucho rato. No, tranquilo, tranquilo. O sea, es que no. Hay un gerente aquí. Esa buena idea me dice. Vaya a hablar con el gerente. ¿Dónde está el gerente? Entonces me dice, detrás de la mampara. Y a mí me pasa lo mismo que en la película Volver al Futuro, que le decían gallina, güey. Y a mí me dicen, mampara, güey. Y me dice, a mí la palabra mampara, yo no sé, cada uno tiene su palabrita. Pero a mí la palabra mampara, nunca he entendido lo que es la mampara. Es una señal de poder. No, detrás de la mampara, que nunca sé lo que es la mampara. No quiero preguntar, ¿qué es mampara, güey? Entonces me dice, detrás de la mampara. Y ya venía así, desinclibrado. Entonces me voy con ella y me dice, tranquilo. Y dice, no, estoy tranquilo. Venía así. Pasamos a una cosa que parecía mampara y un citófono. El señor se llamaba García. Entonces, sí, el señor García. ¿Qué? Se abre, ¿eh? Todo con mucha seguridad. Entonces entro, un silencio, un silencio. Y estaba la secretaria, le digo, mire, vengo a hablar con el señor García por un temor al lavador. Ahora, es más o menos urgente. No está el señor García, está en bodega. Y le digo, mire, necesito hablar con él. Pero un momento, ¿de parte de quién? Y ahí vienen los ninguneos, que uno ya está... Yo no soy el pollo de fuente, pero espero un poquito de respeto. Entonces, dice, ¿cuál es su nombre? Entonces, Felipe Izquierdo. Está un señor acá que dice, Felipe Izquierdo, pregúnteme una lavadora. ¿Cómo no? Sí, yo le digo. 15 minutos más. Entonces le digo, 15 minutos, ya. Y me siento con mi señora, ya éramos sentados ahí y dije, va a llegar. Entonces empecé a esperar en todo este silencio. 12, 14, 15, 17, 20 minutos, 21 minutos. Le digo, señorita, 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 ¿sabes qué? 21 minutos. 21 minutos. El señor García no aparece. Ay, tiene todas las razones. Espera un momento, espera un momento. Algo, señor García, está todo el señor Izquierdo. Y pasaron los 15 minutos. Yo le digo, cinco minutos. Cinco minutos, sí. Me siento duro. Como me dice, me dice, cálmate. Estoy calmado. Cuatro minutos, cinco minutos, siete minutos, diez minutos, doce minutos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! La niña hizo así. ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces le digo, se acabó el tiempo. No hay más tiempo. Y el señor así. Entonces la señora que dice, se terminó. Me voy, güey. Entonces, pues, devuélveme la plata. Y yo, me fui gritando. Y llego en uno del gallo que estaba al principio. Le digo, pásame la plata, mierda. Le tiré la tarjeta. La plata ahora te rompo todo el local, güey. Bueno, sí, tranquilo. Tranquilo. Y entonces con mi señor. ¿Tiene como un asalto ya? No, yo estaba listo. Y ahí en ese momento aparece un tipo de este porte. Que venía caminando así como. Y la gente como este porte como que se agranda. ¿Qué pasó así? ¿Qué puedo actuar? Y me dice, ¡Felipe Izquierdo! Y yo, yo estaba ahí, era... ¡Atrás! ¡Quédate ahí! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú, güey? Yo soy García, me dice. ¿Vos eres García? Sí. Pero yo conozco a tu mamá. ¿Qué me importa conozcáis a mi mamá, güey? ¡Mira ahora, güey! ¡Que me la dieron para diciembre, güey! ¡Me la fueron a poner con el rostro uno! ¡Quería venir a buscar mis lavadoras y no fueron capaces, güey! ¡De darme una solución ahora! Y resulta, güey, que cuando yo ya no sabía qué hacer, que se hablaba con el gerente, güey! ¡Me hiciste esperar 20 minutos, después de 5 minutos! ¡Y me lo hacemos antes! Y yo, güey, amigo... ¡Ah! ¡Ah! Todo en silencio, ¿ah? Entonces me dice... Me dice... Me dice, tranquilo. ¿Qué es lo que quiere? ¡Mi lavadora! Entonces me dice... Lo que pasa, me dice que no hay despacho. ¡Sí, sé que no hay despacho, güey! ¡Dame mi plata! Imagínate con mis ojos, güey. Bueno, me dijo... Entonces García tomó aire y me dijo... Yo mañana le puedo llevar la lavadora. Él, él... ¡Me la vas a llevar tú, le digo! ¡Me la ponés tú, güey! Entonces me dice... Yo, yo voy, yo, 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 yo voy a hacer todo. ¡Y se acabó esto, güey! Y me fui, porque me dio un poquito de vergüenza. ¡Restina ahí! ¡Restina ahí! Sí, porque ahí te viene el arrepentimiento, porque tú ya no estás ahí en el... En tus cabales. ¡Ya! ¡Se acabó esto! Y me fui a esconder este chavo en los refrigeradores. Y mi señora... Y mi señora sí me dijo... ¿Qué hiciste? Entonces yo le dije... ¡Puta! ¿Para qué me decís que me metan? Estaba conciencia. Era cosa que no solucionaras tú, güey. Yo te dije, güey. Pero que, puta, güey. Puta, que no sé. Es súper amable. Además que todo lo que grité, güey. Me hacen gritar, güey. Qué sé yo. El corazón, no. Si no estoy bien. Estoy bien. No me veas nada. No me veas nada. Estamos en eso. Y aparece una niña. Señor Izquierdo, ¿puedo hablar con usted? Venía llorando. ¡No! Señor Izquierdo, vengo en representación de todo el personal de la tienda. Y lo que usted acaba de hacer con el señor García, para nosotros lo ha producido un gran placer. Lleva años haciéndonos bolsas y verlo a usted gritándole. Y él achicándose ha sido para nosotros un acto de placer que lo tiene. Estamos todos los personales acá, esperándolo para darle, cuando quiera venga. ¿Te llevaron la labor? Y me llevó la labor el día siguiente, García. Muy bien. Tengo algo similar, diferente. A ver, ¿qué te pasó? Estados Unidos, Miami, visita... Esta fue más larga todavía. No, 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 la voy a cortar, la voy a cortar. Oye, y terminó el proyecto. O sea, muchas gracias por el sintonizando. Hasta aquí lo venimos. Sería todo con PH, muchas gracias por estar. Gracias. No, había visitado a... Había visitado al tío Aletín. Ah, ya. Entonces estaba en la casa del tío Aletín, en la época que Aletín... Ah, estaban migantes. Y él tenía un sobrino, entonces, bienvenido, conversación. Y entonces le digo, tío, ¿sabes qué? Quiero arrendar un auto, me voy a ayudar, buscar usted, ¿sabes? Uy, mi sobrino me dice, te ayudo, efectivamente, agarré el diario. Y me dice aquí, ene, al lado del aeropuerto. Y está riendo. Y ahí digo, este, este, este. Y aquí, 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 no quiero ni una guay extraordinaria, quiere un auto, un guay. Entonces, 99 dólares semanales, en la época que estaba yo. 99 dólares semanales. Listo, perfecto, me acompaña, me lleva al aeropuerto. Entramos, por eso que me estoy haciendo rápido. Este es el auto, este es el auto. Ya perfecto, listo, su nombre, ta, 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 ta. 99 dólares, chi, 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 pum, ciento ochenta y tantos dólares. ¿Cómo? No sé, oye, dile que, yo no hablo inglés, dile que, aquí dice 99, guay. Me dice, ¿verdad? 99. 99, entonces el gallo le dice. 99. Ah, me dice, me dice, lo que pasa es que le están cobrando el... El taxi. El taxi, y no sé qué, guay. El taxi. No sé qué mierda. El impuesto. El taxi, el impuesto, y además, el seguro. Nadie que le digo yo, aquí dice la guay, 99, guay. Tiro. Aquí la guay dice 99, y yo pago 99. Te digo. Perdón, don Iván, porque con respeto, me dice que acá es así, me dice que acá es así, pero yo, esta guay no corre, aquí dice 99, y si no, dile al hueón. Publicidad engañosa. Publicidad engañosa y le mando a la guay. Ah, me dijo, no me mete el problema a mí, me dijo. Haciendo la paleteada al sobrio. Me hace pelear en inglés. Más corto, le digo, yo traigo un buen en español, me traigo un buen en español. Le digo, padre, esto es lo que quiero yo, no el tiro de dos. Me dice, no, pero ¿qué tiene que pagar usted? La misma, la misma. Tiene que pagar esto, esto. No, yo no voy a pagar nada. Ustedes tienen todos estos autos asegurados a mí por tu COVID. Y si chocan, ese es el problema mío, no es el problema suyo. Bueno, pero usted tendría que pagar terceros. Yo pagaré los terceros, usted no se mete en la guay. Entonces, yo quiero 99 dólares y 99 dólares pago. Aquí dice la guay, y mostrar al diario constantemente. ¿Sabes qué guay es tanto que me pasaron el auto, guay? No te puedo creer. Me pasan el auto, me voy con el... Perdón, le digo, le pido disculpas, guay, me huevía harto, guay, pero yo soy consecuente con la guay, pues ahí dice 99. Vamos, nos alcanzamos a salir del aeropuerto y empieza a salir un metro. Adentro de la cabina. Y paro, pues, y le digo, ah, huevón, le digo, ¿qué pasa a esta guay? Abro el capillo, el olor a goma, que más, huevón. No, le digo, nos cagaron, nos dieron quizás que hay que devolver. Púchame, hijo, el cabrón, pobre huevón, no ha sufrido conmigo. No queríamos, huevón, o sea, le daba vergüenza a todo. Le digo, pero compadre, ¿qué querés que me lleve esta guacita mala? Me devuelvo, huevón, me estaciono, ahora lo pillo el huevón que está ahí. Le digo, compadre, no, compadre, no. Está malo, está malo. Está malo, está malo. La vayá, sí, bueno, me dice, lo vamos a tener que cambiar, huevón. Pero vas a tener que ir más tarde, lo mismo tú, y por eso que me acordé. No, pues si no te lo quiero, ahora, pues, huevón, si no me voy a quedar acá hasta la hora. Bueno, es que, ¿sabes qué? No hay de eso. Juntame cualquiera, huevón. Me pasaron uno mucho más moderno, mucho mejor, con 99 dólares. Y yo al final le digo yo al sobrino, le digo, ¿te dais cuenta si aquí a estos c***** le digo yo así, a los c*****, huevón, hay que alegarle, poj***. Me dice, ¿qué es lo? El gallo, dice, huevón, me dice, ¿qué es c*****? Si me pongo a explicarte, huevón, me voy a quedar hasta la noche. Y me tengo que ir al tío. Hasta ahí me llevé el auto, huevón. Pero le dije, c*****, chiqui. ¿Por qué uno es chileno desconfiado, poj? ¿A ti te ha pasado, chiqui, algo así, por ejemplo, con las compras online donde uno suele cometer errores? O sea, me pasó ahora en pandemia porque nunca yo no era muy buena para comprar cosas online, porque uno tiene que mirar, uno va a mirar al lavador y compra cosas, po. Pero me empezó, yo tenía una leve intuición antes de partir de la pandemia que yo no era muy buena dueña de casa. No sabía, no sabía que no era mi mejor rol ese. Pero cuando llegó la pandemia ya fue una cosa, se vino, o sea, realmente quedó al descubierto que no hay nada de la casa que me gusta hacer, nada, nada. Porque hay gente que dice, no, yo me relajo, la ando plaza. No, no hay nada, nada, absolutamente nada de la casa que me gusta hacer. Entonces partí como de a poco. ¿Primero? ¿Vive el camping? No, se muere. No, también, es que tampoco me gustan los bichos. Tengo como muchos... Entonces, pero siempre como que uno tenía a una persona que la ayudaba, no se notaba tanto. Ante la pandemia, si uno lograba vivir así, no era tan terrible. Entonces, aquí empecé a c*****. El primero que me compré fue la aspiradora inteligente. No sé cómo pasé tanto tiempo en mi vida aspirando. Porque ver ahora a la esperanza que, porque todo el mundo le puso nombre, la ando de esperanza, lo hace sola. Y uno decía, pero ¿cuánto tiempo perdí? Uno, ya. Esa compra estuvo buena. Después, como que empecé a cachar que hay una página que no es, ¿para qué vamos a hacer la publicidad? Pero Mercado Libre. Que llega el tiro. Llega el tiro y uno va subiendo categorías. Ya estaba como premium de tantas cosas que había comprado, pero cosas chicas. Después, dije, ya, un lavaplato. Porque realmente nadie quería lavar los platos. Nosotros somos una familia chica, igual somos tres, pero igual se juntaban las cosas. Y me empecé a enterar que la guagua tenía que comer todos los días cocinar. Una cosa que igual a uno, cualquiera son las agobias. Todos los días hay que cocinar, todos los días hay que lavar y todo. Y mi marido me ayuda mucho, de hecho, hace mucho más que yo. Pero le dije, mi amor, compré bono un lavavajilla, me dijo que era súper bueno. Y me dijo, no, porque tenés que, lo convencí solamente diciéndole que ahorrábamos agua. Y le dije, mira, mira amor, el planeta, la hija, nuestra hija, saque así de agua. Mira, ahorra mucho, ¿cuánto gastáis? Como 100 litros lavando y ahora aquí, dice aquí, 8 litros por no sé cuál. Ya me dijo, compré bono. Ya. Bueno, efectivamente, que igual hay que cargar, hay que hacer, pero es mejor que lavar los platos. Y después llegó el momento que ya como que me venía, todo me venía entusiasmando porque había un robot que te hacía, todo, ¿cachai? Había una cosa para acá y una vez fui a un programa de televisión y contesto, que me sentía que estaba un poco agobiada con la pandemia y tantas cosas. Y me llama una niña que vendía un robot de cocina. ¿Robot de cocina? Robot de cocina. Y yo también como robot de cocina. Tú le echáis cosas dentro de cocina sola. Bueno, que hiciste una valla, sí. Bueno, ese era, poco. Entonces, y te cuenta toda la cosa, espérate, y me dice, te hagas una demostración y nos juntamos por Zoom y todo. Yo, Karim, Karim se llama mi marido, Karim, venga esta guapa. Y él le hizo una comida, y como en diez minutos una comida para diez, pero así, sin ningún esfuerzo. Era como una cosa, como un baile, le echaba una cosa, le echaba la otra y salía los ají de gallina, las cosas, para allá, para acá, para acá. Y uno ya, al final llegó el momento que le dije, oh, no, esta guapa la cagó, dije yo, y el robot, bueno, ¿cuánto vale? Más caro que la creta. Un millón, ¿no? Un millón. Un millón. Un millón, dos. Un millón, dos. Un millón, dos. Un millón, dos. Y yo dije, eh, ¿cuánto? Pero lo podéis pagar, me dijo, 24, justo con mi banco, 24 cuotas, precios contados. Y yo, igual, ¿cuál señora eres, Felipe Izquierda? Le dije, mi amor, saca la cuenta, 24 cuotas, precios contados. A ver, ha comentado, ¿cuánto plata vamos a ahorrar en que vamos a dejar de pedir comida? Toda la plata que gastamos, hagamos la inversión, saquemos los decimales, saqué, mira, tanta plata, no se va a notar. Dijo, bueno, yo creo que es una inversión que va a dar la pena. Me dijo, la vayas a usar, le dije yo. Sí, es verdad. Me dijo, la vayas a usar, le dije yo, la verdad, me voy a preguntar, me voy a gastar un millón, no voy a usarlo. Le voy a prender velita, claro. Ahí está, la voy a guardar. Llegó. Al principio entretenía igual, porque hice una gigallina, así que igual no es tan tan fácil, así como que igual hay que ser como ordenada, porque me acuerdo que traté de hacer un volcán de chocolate primera, pero no entendí, decía el robot, eché 200 gramos, echa, decía yo, no pesqué ninguna introducción y no resultó. Pero efectivamente te quedan cosas como... Bien hechas. Bien hechas. Y un día, pero esas fueron las primeras semanas. Y un día hice un piscozahue. La mejor weá que me quedó fue el piscozahue. Y de ahí empecé a ocuparla solamente para hacer piscozahue, 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 piscozahue. Barata, barata. Me quedan 18, me quedan 18 cuotas. Y Karim me dice, pero esta weá la voy a ponerse en la juguera. Bien, 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 buena historia. Pónganse de pie los o las que han vivido una muy mala experiencia en un avión. Una mala experiencia en un avión en alguna ocasión. Bueno, tú ya lo decías ahí en algún momento. Sí, yo también. Mala experiencia en el avión. Pero no hay que madarme, yo también. Sí, ya, ya. Yo también, pero... Mala, mala experiencia. No quiero abusar, cortito, después lo digo. No, no, pues si seguimos, no es... Después lo digita. Felipe, ¿qué te pasó en un avión? Después lo digita. No, 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 pero no es gracioso. Lo que pasa es que venía de Argentina y voy entrando a Aerolínea Argentina. Entonces, voy en el... Porque antes se caminaba para llegar al avión. Entonces, bueno, hoy día también Argentina se camina. Entonces voy y... ¿Pero cómo que te llevan levitando siempre caminando? No, no, te dejan y te dicen... La manga, la manga ahora... Ah, la manga. Bueno, entonces iba caminando y en ese avión iba Andrés Aldíbar. Entonces iba, parece que más adelante caminando. Y alguien que está al lado mío me dice... Uy, se ha caído dos veces. ¿El avión? Él se ha caído dos veces en avión. En avión. Ah, no sabía. Y si me dijeron eso, dije... No, yo no me bajo, no me subo. Entonces, y Aerolínea Argentina, dije... Igual Argentina está... Harán las revisiones y todo. Y uno se pone de medio... No, Argentina igual con la camisa afuera. Tú dices... No sé si me subo. Entonces, me subí y qué sé yo. Estoy muy agradable el avión. La verdad, bastante normal. Todo normal. Pero Andrés Aldíbar atrás mío. Uh. Y yo dije, bueno, si se salvó dos veces, se cae. Yo estaba justo con el ala. Y dije, el ala debe ser la parte más firme. ¿Cuál era como primera clase en todo caso? Lo siento. Iba a patar para arriba. Bueno, la cosa es que... Seguía acostado. Me tocó un señor que trabajaba en radio. Que no sé qué usted. Y me empezó a conversar, qué sé yo, sobre la radio. Porque yo trabajaba en radio. Willy se llama. Y me hablaba de la radio, qué sé yo, de la cuestión. Y yo conversaba con él. Íbamos bien. Ya estábamos volando. Y de repente me dice, vamos bajo. ¿Qué le digo? Vamos bajo. Vamos bajo. Bajo. Sí, eso mismo. Yo traté, vamos bajo. Sí, bajo. Bajo, bajo. Bajo. Volando bajo. Entonces, yo miro. Y te vamos por la cordillera. Y yo veo que la montaña iba cerca. Yo dije, y un silencio. Había mucho silencio. Y miro y en diagonal, un tipo me mira y me dice, y miro más allá y la azafata, que estaba sentada con cintos. Y te juro que ahí me puse a rezar. Y dije, ¿por qué voy con Andrés Saldívar? Y igual le tengo estima, pero yo miraba y veía. Entonces yo trataba de mirar por la ventanilla qué tan bajo íbamos. Y yo veía que la montaña era, había que subir la montaña. Y yo dije, vamos a chocar contra la montaña. Entonces yo dije, vamos a chocar contra la montaña. Y yo dije, se nos va a caer, o sea, Saldívar va a terminar de votar esta cuestión. La trilogía. Y te juro que me afirmé. Y dije, donde me afirme, me va a... Vamos a rezar igual. Y fíjate que avanzó y aterrizó. Aterrizó, no sé cómo aterrizó después de un rato en el comodoro de Arturo Benito. Aterrizó abajo. Que es un nombre muy raro. La cosa es que aterrizamos y yo le pregunté a... No sé si era el piloto o alguien. Le dije, oiga, perdón, pero venimos del viaje a la mitad, íbamos muy bajo. Entonces, la gente me dice, lo que pasa es que hay dos alternativas. O te vas por arriba de la presión o te vas por abajo. Nosotros nos vamos por abajo. Oye. Eso. Eso sería bravo. Nosotros nos vamos por abajo. ¿Por qué tiene anécdota en serio? Sí. Un remate bueno. Más que anécdota. Willy, ¿qué te pasa a ti? Más que anécdota, hemos viajado junto con el profe. Una buena que nos ha pasado. Lo que pasa es que tú llegas y la gente te saluda. Todos te saludan. Entonces, yo siempre tengo una costumbre de sacarme una selfie. Ah, ¿verdad? Tú te hacías una selfie. Con la papela también, me acuerdo. Sacarme una selfie con todo el avión. Me saco una selfie de donde está el piloto. Y me saco una selfie con todos los... Y toda la gente saludando, qué sé yo. La gente, claro, está viva. Yo les digo después, ya, se las mando. Pero no, muy simpático, más que nada. Pero a mí me pasó con una tía. Una tía que tuvo una mala experiencia en avión. Bueno, en realidad falleció ella. Claro. Lo que pasa es que fumaba tanto como el profe. Pero en avión. Claro. Entonces salió a fumar y cagó. Bueno, yo tengo experiencia, pero no... Yo paré un avión. ¿Cómo? Paré un avión. Yo fui a inaugurar un supermercado, bueno, al sur. Entonces, puta, y yo alcanzaba... Después en la noche tenía otros dos eventos donde tenía que aparecer yo. Traba unos ladrillos, weón. Y otra, weón, que era producido por mí, weón. O sea, tenía que... Y toda esta historia era temprano. O sea, el avión de vuelta a las cuatro de la tarde, te llegaba temprano. La gustaría que llegué a una ciudad cerca de Concepción. La gustaría que al final no se pudo hacer nada, porque quedó la escoba, weón. Cerraban el supermercado, no sé. Al final yo tuve que salir a la calle, weón, a hablar. ¡Sí, amigos! ¡Vengan para acá! ¡Sí! ¡Me están destruyendo el supermercado! ¡Sí! ¡Venga, aquí voy a regalar premios! Tratando de tirar para acá la gente, weón. La cuestión es que ya terminó. Muchas gracias. ¿Qué sé yo? Están destruyendo. Y la cuestión es que es un gallo que hacía como la parte marketing de la gigantografía y todo eso. Me dice, oye, yo te voy a viajar al aeropuerto. Ya, weón, yo tenía buenas migas con él, weón. Ya, weón, tenía esas camionetas, unas silveradas, chiquititas. Entonces, ya, weón, yo como me levanté temprano, tomé el primer avión, weón, weón, cacao sueño, weón. Entonces, y el azúcar. Entonces, iba en la camioneta y me quedo dormido. Y de repente despierto así. Y luego me venía... Con la lluvia de Concepción, que es como de frente, weón. Horizontal, no sé cómo es. Una lluvia con el viento. Miro la hora y veo, weón, que ya el avión que me tocaba, weón, ya cagué. O sea, me quedaba media hora. Faltaba, weón, para llegar a Concepción. Me gustaría que miraba la hora. Y empiezo a llamar, weón, a llamar al aeropuerto, weón, a meterme en el tema, weón, de buscar otros vuelos, po. Claro. Entonces, quedaba otros vuelos. Entonces, weón, llegamos al aeropuerto. Y justo ahí ataco en Concepción, porque en Concepción hay mucho taco. A una hora. Y de repente me veo al medio y veo la pista de aterrizaje, así weón, por la calle. En la pista de aterrizaje. Y hago la de Batman. Me bajo el agua así. Y me voy trotando. Con la maleta. No, sin la maleta, weón. Fui lo más desesperado. Y llegan al aeropuerto para cagar. Y había un hueco de una radio. Sí. Oye, señor, por favor, ¿me puede ayudar? Tengo que... Porque ya no me queda, ya no me queda. Era el último avión que me... Puta, por el laborario, weón. Era el último avión. Era un avión como a las ocho. El evento era a diez y media, once. Bueno, el vuelo es corta. Entonces, me tocaba. Era un avión como a las nueve de la noche. El último avión. Entonces, puta, digo yo, por favor. Igual me dijo como... Me dijo uno como tres veces. Bueno, no, señor. Si está cerrado, está cerrado. Ya dije yo, ya, caí. Entonces me voy. Todo en la escalera. La escalera, sí. Digo, ¿a dónde está el compadre de la aduana? De la PDI. ¿Dónde te pasa ahí la maleta? De policía, ya. Entonces paso yo. Le digo... Y estaba tan desesperado que no se me ocurre decir otra cosa que decía la compadre. Hola. Si alguna vez te he hecho reír, necesito que me ayudes. No. No se me ocurrió. Y bueno, como que lo descoloqué, pues, güey. Entonces me dice, pero Willy, güey, el avión está cerrado. En el último avión ya no hay nada más que hacer. Y yo mientras me hablaba, yo seguía caminando. Y pasó. Y seguía caminando. Y llego a la puerta donde estaba en la... ¿Cómo se llama? La manga. La manga, la niña, contando los boletos. Y con el gallo atrás, pues, güey. Entonces, imagínense que va a llegar el güey de la radio. El de la radio atrás también, ¿eh? Entonces digo, señorita, si alguna vez te he hecho reír, necesito que me ayude. Pero Willy, si el avión está cerrado. Y ella seguía caminando por la manga. Seguía caminando por la manga con los tres güeyes atrás. Y llego al avión y estaba cerrado, güey. Estaba cerrado la puerta. Y yo llego a la puerta así y golpeo. Y mirando por ahí, como que hay un ojo de güey así. Y la niña de la zapata me decía... Y miro para el lado y estaba el piloto. Me decía, qué güey. Desesperado, güey. Tenía dos eventos. Llamaban los güeyes. Toma el avión, güey. Toma el avión, güey. Y me decía... Y luego... Ya, bueno. O sea, que... Dice... Bueno, dije yo ya, Willy. Y me agarran los tres, güey, así como que me abrazan. Dice, Willy, no hay nada más que hacer. Y yo por dentro, güey. Dice yo, concha, tu manza cagado. Y me doy vueltas así, güey. Camino como en la mitad de la manga. Y el mismo gallo de la radio que me dijo como seis veces que no, me dice... Willy, el piloto abrió la puerta. ¡Acompáñame! Y voy corriendo con el güey. Llego, güey. Y me paso un papel y dice, firma aquí. Firma aquí, ya. Anda. Y justo venía, güey, ande el auto con la maleta. Con la maleta recién, recién. Después como de doble. Y agarro la ropa, la maleta, güey. Y me voy a... Y entro a la... O sea, entro al avión, güey. Al avión. Y la gente diciendo, ah, él tenía que ser, ah. Y me siento... Puta, la cuestión que ya... Y yo, puta, después esto, güey. ¿Qué, güey, puedo hacer, güey? Entonces, parte el avión y miro el pasaje. Y era... Yo nunca compré el pasaje, güey. Era de otra aerolínea. ¡No! Yo viajaba en una aerolínea y miro el pasaje. Era otra aerolínea. Nunca compré el pasaje, güey. ¿Qué, güey? Nunca lo compraste. Nunca lo pagaste. Nunca lo compré. Muy bien. Así que le mando un saludo. A la gente del año. Por supuesto, al piloto y a toda esa gente. Porque esta línea fue Sky. Un saludo del año a la gente de Sky. Porque si alguna vez los hiciste. Porque si alguna vez te he hecho reír. Déjame pasar. ¿Hay alguien con talla de veas? ¿Ah? ¿Hay alguien con talla de veas? Yo tengo, pero... Del año que me pidan. Yo, la verdad, es que he trabajado muchos años mi fobia a volar. Con terapias alternativas. Me ha faltado la hipnosis porque no he podido coordinar simplemente. Pero, para no contar todas, porque además yo me pongo... Chuta. Yo me pongo además como en esta fobia. Además, no soy tímida. Como que me parece un histrionismo donde hablo como religiosa. Digo garabato. Vio que la azafata me mira a los ojos. Es que va tranquila. Que va muy rápido. Le hablo al piloto. ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Baje la velocidad! Mira, he pedido hasta el paracaídas. Una vez pedí paracaídas llorando. De los primeros... Le digo, por favor, ¿tú me puedes dar el paracaídas, bufón? Es que, ¿sabes, señorita? No hay paracaídas. ¡Te acabaron! Me dice, no, es que aquí no hay paracaídas. Pero perdona, es lo que ponen abajo. Por favor, te lo pido. Me equivoca ya. Pásamelo a mí. Yo lo dejo bajo el asiento. Es que, a ver... ¿Cuál es tu nombre? No hay paracaídas. ¿Y si se cae? Es que cuando te está alta la velocidad, que en el fondo, en la caída... ¡No, ¿verdad? Es que no hay... Hay para el flotador. Y lloraba porque no me dan paracaídas. A ese nivel, y teníamos que viajar a Tailandia. Con el concuino y Mauricio, que ya habíamos tenido, de hecho, las primeras peleas de nuestra vida de pololo, fue por los aviones. Porque encontraba que no era empático. Porque además me tienen que conversar todo el vuelo, decirme varias veces que todo está bien. Y yo toco el timbre varias veces... ¡Tun, tun! Y voy así. Y voy a quedar en la azafata. Van tranquilas. Y van amarradas. Van bien. Pero así todo el vuelo. Y si es de 10 horas, 10 horas. Entonces me dijo, yo no voy a volar contigo, me dijo. Lo paso muy mal. No solo por la vergüenza, me decía. Sino que lo paso mal porque tú lo pasas muy mal y que hay muy descompensado. Aparte, no tomo hay napo. No tomo nada. Entonces, como que tómate un calmante. No puedo. No tomo ninguna cuestión porque si me muero, yo no voy a poder correr. ¿Cachai? Como que... En la emergencia no se puede reaccionar. No puede estar aturdido. Si me tomo un rabotril, un cuarto de no sé qué que siempre me dicen, no, me voy a quedar aquí. Y resulta... ¡Ah, no! Bueno, nos íbamos a ir a Tailandia y Mauricio me dice, ya, ok, pero vamos a firmar un acuerdo entre los dos. Ya. Y fui a terapia. Y me fui con nueve frascos de nueve flores de Bach y una foto mía de niña para poder conversar y abrazar a mi niña interior. Y me fui con mi niña interior, con mis nueve frascos de flores de Bach y no íbamos a Tailandia. Ya, terrible. Me porté lo mejor que pude, pero igual me pegué un pico de gallo, por supuesto, porque voy así. Aparte que hablo con el azafato porque además escucho weas. Entonces, empezó a moverse y le digo, ¡Disculpa! Me aprendo el nombre de la primera. En primer momento, Jorge. ¡Jorge! Disculpa, ven. Disculpa, la turbulencia. Sí, me dices normal. Sí, yo sé. Espérate, tú puedes decirle al piloto que suba unos pies de altura y sortear la turbulencia, por favor. Y ahí así como... No te lo puedo creer. ¡Guau! Es que me lo dijo la azafata, Jimena, delante de un vuelo que... Del 8-5-7. Me aprendo todo. Y resulta que no, ya que no se podía, llegamos. Otro avión de conexión, No Care, en Tailandia. Tenían pico de pato los aviones. ¿Cómo pico? O sea, tenía un pico de pato. Tenía un pico dibujado. Eran pájaros. ¡Ah, los aviones! En Tailandia. Los aviones tenían un pico de pato y eran fucsia, morado y verde. Nos daban confianza. Y la niña hablaba con un pato de peluche de regalo. Y yo ahí, me quedó la escoba, me puse a llorar, gritaba, esta va a ser a caer, Mauricio, esta cuestión, esto no está bien. No Care, ¿cómo se llama? No Care. No, no, ya, listo, terrible. Nos toca otra conexión, Emirates. Dos pisos, avión nuevo, nuevo, con segundo piso, cocina, Nunca andaba uno con todo piso. Y dice el gallo, que yo no hablo inglés, pero dice, it's a new airplane, no sé qué. Y le digo, sorry, new? You prove the airplane? You prove? Y Mauricio, por favor, qué vergüenza, tranquilidad. Obvio que lo probó. Era el primer vuelo. Sorry, you prove the airplane? Yes, dice no sé qué. Y le digo, joy, don't speak English. Mauricio, ¿puedes traducirle, por favor? ¿Le puedes preguntar cuánto probó este avión? No dice, es una maravilla, porque es nuevo, the Emirate, lo mejor que hay, no sé qué. but, one hour, you prove the airplane. Uy, que voy a la Escobo, haya Mauricio avergonzado, no subí a ver el laseo, el segundo piso, no hice ninguna cuestión, era como terrible. Y, y peor, ay, yo había, les conté cuando conocí al concubino que él me hizo tomar un cuarto de rabotril. No. Más encima, recién pillando con el padre de mis hijos, él me va a dejar al avión para hacer unas clases en Punta Arena. Y me dice, ya, te voy a dejar y todo, le digo, yo tengo un poco de fobia a volar, él no había volado conmigo, le dije, oye, pero pasemos la noche en banda y pololeamos, ah, ok, seis de la mañana llegamos al aeropuerto y me dice, Pepa, vecina, me decía, porque vamos vecino, vecina, confía en mí, tómate un cuartito, mi papá toma un cuartito y te juro, o sea, toma una entera, imagínate un cuarto tú, es que yo no tomo nada de remedio, porque si se cae la, no, un cuartito me dijo, estábamos tomando desayuno, en la cuestión del aeropuerto y me la tomo, me dice, confía en mí, vas a estar tranquila, lo vas a gozar, y tomo y de repente, terminamos de seguir y siento esto, ¿qué pasó? ¡qué pasó! ¿no? te relajaste, me dice, ¿qué pasó? ¿por qué te relajaste? tengo mucho miedo, tranquila me dice, chuta, no pensé que te iba a agarrar tan fuerte, si un cuartito, me estoy yendo con la mano, con la mano, no, yo sí, es que sentí, sentí como esta musculatura caída, fue como terrible, y me dice, tranquila, yo te voy a acompañar, voy a cruzar todo contigo, y cruzo yo, lloraba, y una mía como, en la de la telecina, ¿podemos sacar una foto? y seguía llorando, y llorando, Mauri, descolocado, porque llevábamos dos semanas pinchando, ¿no te cachó tan débil? no cachó, que era tan híbrido, y él me había dicho todo el rato, confía en mí, y ya se veía en la Tailandia, ya, no, no, me pegué una, me explodió la historia, me explodió, no, este ya fue, porque después de, no, este era Punta Arena, este era Punta Arena, caliente, bueno, 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 es caliente, yo, no, eso es cierto, pero, es verdad, no es que hice un blink, porque cuando nos fuimos ahí, después de este episodio, que me acordé recién, es que ahí, él me dijo, yo tenía que firmar un documento, porque no quería vivir esto, y todas las que habíamos vivido, de nuevo, ah, ese bueno, y me va a dejar, me cruza con la mochila, la cartera, y iba a hacer clase a Punta Arena, por eso me acordé, me fui a hacer clase, y estaba en el avión, y me dice, ahí te dejé, o sea, me dejaron pasar hasta acá, todo bien, todo bien, y yo relajada, hice como así un segundo, y cuando abrí el ojo, no había nadie, no había gente, no había avión, no había nada, yo había perdido, abro el ojo, y cacho esta cuestión, y yo, la clase en Punta Arena, y lo llamo, y le digo, maure, perdí el avión, la clase en Punta Arena, no la voy a poder hacer, ah, te quedaste dormida, antes de tomar el avión, me quedo dormida, me quedo dormida, dos segundos, según yo, dos segundos, pero bueno, ha sido 40 minutos, que me dormí, me llamé y me dijo, señorita, que la llamamos un montón de veces, usted es María José Bello, del asiento de la... pero no escuché, que me tomé en el cuarto de una cuantía, que me dieron, y además me robaron todo, me robaron mi cartera, como mientras dormía, todo, me robaron, y lo tenía puesta, y ya, mamá Mauricio se devuelve, hace todo el teje y maneje, y yo llorando, ya en el suelo del baño del aeropuerto, llorando desconsolada, él movió toda la cuestión, y finalmente, me logró subir a otro avión, y se despide nuevamente, y llego a Punta Arena, igual perdí cosas, perdí la billetera, perdí la chica, igual llegué sin cosas, no sé por qué, de volar, porque la dejé ahí olvidada, y cuando vuelvo, le contamos esta historia, al poco tiempo, a Claudito Redondo, actor, colega, y él después de esto dice, oh, le dice, weón, qué cacho, esta mina, y ahí te diste cuenta, en qué me estoy metiendo, y saliste, no, él pensó que yo lo iba a patear, por haberme hecho confiar en él, y él me ha dado un cuarto de clorazepama, así que no, seguimos juntos, pero tenemos muy malas experiencias de vuelo, y de que tengo a los niños, vuelo un poco mejor, pero tengo de lo que me pidan, no sé con lo que estáis contando, el trámite de viajar, o sea, no es nada fácil, Willy, ¿ustedes han viajado con el profesor alguna vez? No, ¿al lado? Yo en auto nomás, ¿por qué también dice? Al auto, ¿también dice? Acaba con el caballero, paréntesis, me voy con el profe en auto, a su casa, en Rapel, ¿ya? Ah, a Rapel, claro, nos subimos al auto, y bueno, llevamos dos minutos, y profe, primera, no bajó de 180, 200, llegamos como en hora y media, y yo así, pasaba el auto, y yo le decía, pero profe, es necesario, si vamos a llegar igual, oye, fitipaldi, en un avión, y se al lado de él, o al lado de él, ¿pero qué dice Garabat? Sentado al lado de él, 220, 240, ¿tú? ¿tú manejas ahí a 220? Sí, si no baja, es increíble, pero donde se puede, sí, no, no, Willy, a ti te pasó viajando con el profe en avión, no en avión, bajando con el profe, viajando, sí, pero bueno, yo, el avión típico se, se la, viene la, se prioriza, ¿cómo se llama el? Sí, se hace un, se baja, presuriza, presuriza, ya cuando se viene la presurización, se cierra, me da sueño, pues, con la azúcar, entonces, yo me quedo dormido, y de repente siento, una hueá así, un lápiz, y el experto, ¿qué hueá? Yo bueno, agarro una revista, con el lápiz, y empieza, en las fotos de la revista, hace historia, invento un chiste, del, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo un cómic? ¿Ah? ¿Cómo un cómic? ¿Cómo un cómic? Pero, en la foto, ¿no entiendes tú? Este hueón, este hueón, entonces, me pasa la hueá, me la pasa así, y yo, y me pasa el lápiz, ahora tú. ¿Con desafío? Y yo, 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 recién despertado, entonces, agarro la hueá, entonces, empieza, yo le hago un chiste, hueón, trata de hacer lo que más pueda, y le pasa, y el profe, agarro la hueá, agarro la hueá, otro, de nuevo, y yo, por el lado, que andaba en medio, y de repente, siento de nuevo el lápiz, dió, hueón, quiero dormir, hueón, me lanté temprano, ya, pero bueno, y ahí empieza, oye, y le agarra la revista, la revista, llena de chiste, la agarra la gente, porque le penden las fotos, una niña con alguien, y todo, Claro, me va inventando la historia. Me va con los globitos, eso. Como que ella... El globito, el pensamiento. El gallo que está ahí y eso le contesta. Pura calabado, hueá. Observaciones, ¿me entendí? Insinuaciones. Atención. Pónganse de pie los o las que no recibieron un pago en dinero por su trabajo. O sea, fueron a hacer la pega, cumplieron, pero posteriormente, cuando tenían que llegar los piticlines, va atrás. ¡Puta, todo lo que está maldito! ¡Pato! Y no te pagaron. Claro, con la pega ya realizada, tenían que pagarte y se echaron para atrás. Pero es que no es tan así. Lo mío fue más mixto. A ver, ¿qué pasó? Yo fui rostro de una marca de galletas grande, digamos. Harto tiempo. Pero el contrato anual, la primera vez, por ejemplo. Bueno, había plata por medio también, pero también habían galletas. Como canje. Sí, pues. Era, no sé, yo no entendí nunca hace dos tiempos. Dije yo, ya, galletas, como doña carne, ¿sí? Te pagaba carnecita. Y ahora los molchinos. Entonces, estaba con esta compañía de galletas. La gustaría que, bueno, recibo el pago, todo bien, y de repente, me llaman por teléfono, hay un camión afuera. Va entrando un camión de galletas. Ah, dile qué pasa. Y era un camión de galletas. Y me empiezan a dejar cajas, bueno, de galletas. Oye, me dejaron, no sé, 20 de vino, 20 de chocolate, 30 de soda, 40, bueno, tenía más, bueno, un millón de pesos en galletas, bueno, en mi casa afuera. Ahí, en una bodega, y decía, ¿qué voy a hacer con esto? Era demasiado galletas la quería. Entonces, dije yo, bueno, empecé a llamar a las fundaciones, digamos, y ahí regalábamos. Bueno, igual regalé a la familia, a los amigos, regalé a sus, pero igual me faltaba regalar. Y empecé a regalar a las fundaciones. Y tenía todos los años un millón de pesos en galletas en mi casa. Durante, no sé, cuatro años. Pero rico comer galletas. Por eso los problemas del azúcar. A mí lo que me pasaba era que... Sí, ahora soy diabético. A mí lo que me pasaba era que... ¡Hasta el nole! Felipe, ¿tú por qué decías ahí no es tan así? No, lo que pasa es que una vez llegó alguien de una empresa de pollo. Entonces, me dijo, oye, queremos que hagáis la Alvira, qué sé yo. Y yo hice, ese es otro ruto. Y yo tenía que hablar con ella. Entonces, se rieron, ya no, pero en serio. No sé, yo la puedo representar, pero qué sé yo. Y entonces le digo, ¿y para qué es lo que es? No, es para una feria, qué sé yo. Bueno, ¿y qué presupuesto tenéis para esto? Porque Delvira era una feria. ¿Cuántos días son? ¿Tres días? Yo no hablaba con ella, pero eso es caro. Entonces me dijo, ya, pues te tuvo tanto. Entonces le dije, no, el doble es. No, nosotros no tenemos esa plata. Entonces le dije, bueno, pero, pero tenés pollo. ¿Tenés pollo o no tenés pollo? ¿Tú tenés pollo? Sí, sí, tenés pollo. Dame la mitad en plata y la otra mitad en pollo. Me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, Mercéal, ven para acá. Nosotros comemos o no comemos? Sí, comemos, sí. Almorzamos acá, sí. ¿Y qué comemos siempre? ¿Pollo, pollo, pollo? Y entonces tuvimos pollo todo un año. ¿Y dónde lo guardabas? ¿Dónde lo guardabas? No, yo le dije dos y fíjate, vamos pidiendo el pollo. No me van a dar todo el pollo. Me imaginé con un camión de pollo, pollo. Pero fíjate que después... Con los pollos vivos. Oye, y después me acostumbré porque me llamaban para otra cosa y me decían, oye, queremos que hagáis una cosa en un supermercado, ponte tú, una cuestión también con la albeira o una acción de publicidad. Y dije, chuta, te gustó una cara. Entonces me dice, pero ¿cuántos? No sé cuántos tenés. Entonces lo mismo. Pero llegué, conocí a la empresa y no tenía nada que ver con refrigeradores. Era detergente. ¿Y con lavadora? Pero yo sabía que tenía un business partner, o sea, un negocio de partner con unos refrigeradores. Entonces yo le digo, oye, ¿pero cuántos tenés? ¿Tanto? Sí, es como la mitad, le digo. ¿La mitad de qué? Esto es como la mitad. Entonces me dice, la mitad, sí. Pero te tengo una buena idea. Te tengo una solución, le dije. ¿Cuál? Paga esa mitad y la otra mitad me la pagáis con un refrigerador. Que no tengo donde meter tanto pollo. Entonces me dijo. Oye, y me dice, pero nosotros no vendemos refrigeradores. No, sí, tú tienes un partner que es socio tuyo que vende los refrigeradores. La marca tal. Entonces me dice, sí, pero acá donde llega... Es que mira, yo te voy a decir una cosa. A mi señora le gustan esos que son de dos puertas. De dos puertas. Y son carísimos. Y yo no me compraron un refrigerador de dos puertas. Pero en este formato sí lo tendría. Me dice, pero déjame preguntar. Me dice, sí, lo tenemos, pero no está en el mercado. Lo único que lo tiene, me dice el gerente. Píeselo al gerente. Pero me dice, pero lo está usando él. Dile que si no, no vamos a tener ninguno. Que lo saquen de ahí. Yo quiero ser refrigerador. Y tú sabes que me llegó el refrigerador del gerente. Y lo tengo hasta el día de hoy. Y la albira, yo revisé hasta la albira. Así que la albira factuar y tengo el refrigerador. Y eso me hubiera ocurrido. El chacal de los gerentes. Oye, y después me acostumbré al canje. Llegué a una obsesión por el canje. Alguien me llamaba y yo decía, sí, no tengo el problema. Y pásamelo en chocolate, en calugas. Y dije... El canje es un vicio, güey. Es que el trueque, tú sabes de historia. El trueque es el origen del mercantilismo. Yo trabajé con un amigo que ojalá me estuviera viendo. Se va a cagar de la mesa. Lucho Morro. Canal 4, Al Paraíso. Profesor Rosa, Canal 4. Y cae Conaf. Y Conaf le pide a Lucho Morro. Porque era en contacto con él, no conmigo. Oye, ¿por qué no hacemos una patita aparte con la naturaleza? La naturaleza del profesor Rosa. No el show. Ni el mundo. Algo así. Sino la naturaleza del profesor Rosa. Me cuenta a mí y yo le digo, ya, pues empezamos a hacer él el programa. El lago Meñuela. Yo hablaba de los árboles. ¿Un gurú, gurú? ¿Me entendí? ¿Un gurú, gurú? ¿Y qué te pagan con...? No, 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 no. Profesor Rosa. ¿Y te pagan con árboles? No, 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 no. No, le pagaban, le pagaban a él, a él. Lo bueno es que tenía un contrato de planta. Y uno se enraizaba con la empresa. Bueno, el lago tiene que pagar a él y toda la hueá. Y entonces ya llegamos a un acuerdo. ¿Cuánto me iban a pagar a mí? Tanto, todo. Ya pues llegaba el primer mes. Compadrito, oye, no me he pagado. No, es que todavía no me paga la CONAF. ¿Entendí? Por el momento toma. Y así era la hueá. Bien, Lucas. No, no, no. Toma, una tarjeta. Y esto es el que dice... No, para que vaya a comer sushi. Pero esta hueá hay que... Pero es para cuatro personas. Oye, anda nomás, anda nomás. Y toma. Y acá tenés, hueá. Y toma, comida china. Y te vas a todos los restaurantes de viña. Y va al paraíso. Bueno, no atrapagan. Pero yo le digo, y sumo a esta hueá con esta hueá. Y no nos llegamos a lo que... Llega más hueá. No, no, no. Es que le tengo chaleco. ¿Querés chaleco? Pero chaleco, ¿para qué quiero, hueá? Ándate a la calle de ahí, le va al paraíso, hueá. Y dice, acá hay chaleco. Y empezamos con chaleco. Estufa, hueá. Pero a los sumos, si querés una estufa, te decía, hay una, pues, hueá. Pero ¿para qué quiero tres, cuatro estufas, hueá? Entonces era una hueá loca. Y al final ya era carne en el salto. Ya en el salto allá. Y había que ir a buscar la carne a la coña del loro, hueón. Para ir a sacar carne. Y mamá cagaba al hueón que, cuando le mostraba la tarjeta del hueón, cuando ya llegaba y era harta carne, te miraba y me daba como, no, 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 el chiste, hueá, no está pagando, no está pagando, no está pagando. Sí, po, no. Me da vergüenza, po, hueón. Bueno, así que al final, hueón, los canjes eran ricos, hueón. Pero ¿para qué quiero tantos chalecos, uno? Una estufa, una estufa, po, hueón. Y comer tantos sushis, hueón, y ganas. Pero el canje, el canje te permite llegar a acuerdo. Pero es que ese canje que hiciste como que, en el fondo, el precio lo completa otra... No es malo, no es malo. Como un elemento de negociación, claro. Oye, al final, mi primer auto como universitario, en la época del profesor Rosa... Canje. Fue por canje. Fue por canje. ¿Te pasaron un auto? Me pasaron un auto, sí, con la llave, ahí está, un Citroën 2000. Bueno, un auto. ¿Y qué tenías que hacer a cambio? Yo jamás me habría comprado ese auto, hueón. Claro. ¿Por qué? Jamás. Tuvo que revelar una foto. Oye, a mí me pagaron con pasajes. ¿Pero qué tenías que hacer a cambio? El programa, po. ¿Pero lo nombraba yo en el programa? El auto. Nada, ni una buena idea. Oye, a mí me pagaron con unos pasajes. Y le digo a mi señora... ¿Dónde nos vamos? Peguemos un viaje. Pero tenía un problema. Que en un año tenías que pegarte todos los viajes. Y yo no tenía tiempo. Entonces fui perdiendo todo. Y al final dije, tenemos que dejar, tenemos que dejar. Y nos fuimos. ¿A dónde? A Nueva York. Entonces llegamos a Nueva York. La salida estuvo buena. Pero la vuelta era por sujeto a espacio. Porque era un pasaje que es el mismo que ocupan los pilotos. Que al final... O que la gente que trabaja. Si se llena, se queda abajo. Al final... O sea, tú tenías que ir para el final. Entonces se empieza a llegar la gente y todos se empiezan a embarcar. Claro. Y yo me estoy quedando ahí y dije, no me voy a llegar acá. Mi señora con vergüenza porque... Y acá anda a preguntar, anda a preguntar. Sí, voy a ir a preguntar. Entonces el señorita, los ocho... Me van a subir, me van a subir. Sí, sí, lo tengo presente, lo tengo presente. Y yo, chucha, nos tienen presente. Qué nervioso, güey. Ya pasaste una categoría de nos tienen presente. Son muy... Nos tienen presente. Y al final, al final, cuando ya se embarcaron así como tú, que la puerta, ya ha cerrado la puerta, de repente dice, señor, sí, ahora. Atención, queridos amigos, amigas, pónganse de pie los solas que han hecho algo vergonzoso por amor. Yo tuve una sola polola, lo he contado siempre, tuve una sola polola antes de casarme. Sí, verdad, sí. Porque por razones obvias. No era sujeto de... Yo no tenía... No era de demanda. No, no tenía... Y entonces... Entonces, sí, no tiene ningún problema. Qué me da risa. No, ninguno. Y además, yo lo asumí siempre con... Con Hidalguía. Pero, pero me gustó, me gustó, me gustó una niña en esta ciudad de Osorno, que hubo un hoyo. Me gustó porque la vi y dije, esta es. Pero no la... Yo dije, ¿por qué nunca la veo? O sea, la vi una vez y nunca más la vi. Es que ella esquía. Chucha, yo no esquiaba. Y empecé con mi mamá. Le decía, todo esquí, 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 botán. ¿Por qué quería esquiar? Porque yo quiero esquiar, quiero esquiar. Después le cuento. Y al final me conseguí los esquí. Y fui con mi hermano mayor, que es el perfecto. Que tiene 6,9, 6,2, esquí, antes, todo. Y Virgo, o sea, así ordenado, las lucas. Entonces llega y llegamos a la cancha de los tontos. Perdón, ¿y tú qué signo eres? Cáncer. Que la pepa es experta en signos. Yo iba con mi esquí, que es el todo perfecto y quería aprender a esquiar. Entonces está así en la cancha de los tontos. Me dijo, mira, güey. Acá están los tickets. Compramos 11 veces. No haya que perder. O sea, llega arriba, güey. Sí. Escúcheme bien lo que te voy a decir. Esta es la cancha de los tontos. Sí, sí, ya sé. Entonces hay un palo que viene con el... No lo tomes si no estás seguro. Ah, sí. No lo tomes si no estás seguro. Déjalo pasar. No importa que haya fila. Déjalo pasar. Lo tomas cuando estás seguro. Te vas en paralelo. No vayas a cruzar los equipos. Se cruza y te caes. Y pierdas el ticket. Eso es lo importante. Eso no sé. Entonces que él le ha ordenado y las lucas. Pero lo más importante del ticket. Qué loco, güey. Yo estaba preocupado de ella y él estaba jugando el ticket. Entonces yo dije, ya, usted, ¿está seguro? Sí, estoy seguro. Y yo ya me tico, y llegué a la fila y apareció. Y llegué al lugar. Y pasaban los palitos. Y dije, lo tomo, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Y yo ya había observado cómo se subían todos, qué se dice. Y me pongo. Y agarro así. Y como que... Salve. Empiezo así. Usted, tengo que llegar porque tiene que llegar arriba. Tengo que llegar, tengo que llegar. Y tenso, tenso. Y me empiezo como... No es tan difícil esta cosa. ¿Va? Digo, está andando. Miré para atrás y mi hermano abajo así. Solté la mano así. Y yo como soy imbécil natural, porque hay gente que tiene que hacer esfuerzo. Yo soy naturalmente imbécil. Yo estoy con la patanquita esta y como que hago así y siento como que ando más rápido. Como que lo esquí, como que me... Digo, ay, esto... Se me va costeando más rápido. Y no ando más rápido, si es un cable, es un solo cable. Y siento que es más rápido. Y empiezo a ser así. Y me pienso como acostar. Ahora, pausa comercial y continuamos conversando en PH Podemos Hablar. Y el de atrás me decía, suáltate, suáltate. Y yo como soy imbécil natural. Estamos de regreso. Continuamos conversando en PH Podemos Hablar. Y como que hago así y siento como que ando más rápido. Como que lo esquí, como que me... Digo, ay, esto... Se me va costeando más rápido. Y no ando más rápido, si es un cable, es un solo cable. Y siento que es más rápido. Y empiezo a ser así. Y me empiezo como a acostar. Y vivo en rojo. Y me empiezo a acostar. Y me acuerdo la frase de mi hermano. No vayas a perder. Y digo, no, no, no. No vayas a perder. Y el de atrás me decía, suáltate, suáltate. Porque iba otro que había atrás. Y yo soy, no, 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 no puedo perder. No puedo perderlo. Y voy así. Y ya no daba más. Porque estaba... Era una posición de acrobacia que no era para mi cuerpo. Y estoy así. Y suéltate, suéltate. Y me suelto. El ticket. Esto es en fracción de segundo. Me suelto. Y el que va atrás me dice, córrete. Porque él iba a perder el ticket por mi culpa. ¡Córrete, córrete! Y yo veo así y escucho la voz de mi... No lo vi de reojo. Podía haber estado con opción de este imbécil. Y dijo, voy a perder, voy a perder. Y veo el cable que venía abajo. Porque yo le dije bajo. Yo andaba sin guantes porque no era profesional. Y veo el cable y digo, no puedo perder el ticket. No puedo perderlo. Y veo y digo, ¡pah! Y me agarro. Y me empiezo a tirar. Suéltate, suéltate. No, no, no puedo perderlo. No puedo perderlo. Y como los esquís van perpendiculares, o sea, así, va haciendo fuerzas contrarias, me empezó a salir sangre. ¡Ah, bueno! Claro, porque empezó a rayar la guitarra. ¡Ah, suéltate, suéltate! Y yo me trae, ya, 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 ya. Y yo me iba colgando para arriba, así, suelte, suelte, y me solté. Y me solté. Y caí y seguí ahí. Y fue, ¡córrete, córrete! Y me logré correr, y teñí la nié, con la sangre. ¡Oh! Y miro, y mi hermano así como diciendo, así, y ahí me paré. Fue por vergüenza, o sea, pasé la vergüenza, por amor, porque después la conocí a ella. Que terminó siendo tu polola. Y terminó siendo mi polola. ¡Claro! Yo no puedo dejar de contar una buena idea. ¿Qué pasó? Mi hijo hace snowboard, skate, por parapente. Bueno, y se retiró de tercer año de arquitectura el huevo, porque me fue a decir, papá, no estudio más, yo me quiero dedicar a estas cosas del deporte, huevo. Y ya, ok, huevo. Y un día me invita a la nieve. Y me dice, papá, acompaña. ¿Va que caí, chico? Nunca va, y, po, acompaña. Pero, huevo, si a mí, no, si yo en la nieve, huevo, me... Aparte de cagarme el frío, no veo qué hacer, huevo. Uno, una es otra cosa, po, huevo. Ya, bueno, un día, oye, como no hay acompañado a tu hijo, huevo. Ah, vamos, huevo. Ya, listo, va el tipo, pa' la hueva. Y el huevo, vea lo que se pone. Ah, huevo, ah, huevo, ah, huevo. Y el huevo, parece robocop los huevos, huevo. No, huevo, no, huevo. Ya, y listo, y se va, andan a nivelito, la hueva. Y me dice, ya, pa' que, huevo, sácame foto. Y yo, mirá, huevo, 20.000 huevones que te dirá. ¿Cuál es este huevón, po? Puta, me, me olvidaba del, del color, del, del, del... Y al rato, huevo, ahí al lado. Y le dije, y le dije, la raja, le digo yo, la raja, pero no te pongo a sacar foto. Y si no caché ni una hueva, no te pongo a sacar la raja, huevo. Va, y yo le digo, y qué hay que hacer ahora, po, coña, vámonos, po, huevo. Yo al tiro, vámonos. No, po, vamos a tirar de nuevo. Agarro chávez la nariz del huevón y arriba. Y yo, coño, cagado frío, huevo. ¿Cuántas veces ya tiran? Ah, que se tiran 20 de los huevones. Y si uno, como no lo hace, entonces aquí me quedó la caga. Yo estoy en una terraza, en una mesita, tomándome un cafecito, después pedí un whiskycito con Coca-Cola. ¿Ya? Y si me siento un compadre de acá al lado, por mientras mi hijo iba por segunda o tercera vez para arriba. Me dice, profe, me dice, qué lindo verlo acá, que la hueva, yo no tengo idea quién es, huevo. Y entonces me dice, ¿y por qué verlo acá? ¿Cómo le digo que a mi hijo le gusta este deporte? Y yo todavía, y chucha, que la cagué, huevo. La cagué hasta, me da vergüenza lo que va a aguantar. Entonces digo yo, yo no sé qué chucha le encuentro en este deporte, huevo. Es tan huevón, le digo yo. Subir a la mierda, tirarse en un ratito corto, le digo. Y después voy a ir a la hueva. ¿Cuál es la gracia de esta hueva? Y además cagarse frío, huevón. La puta no conversó con nadie, huevón, de todas las huevas. Y yo era el que estaba a cargo de todas las huevas. ¿Don Portillo? El huevón que estaba a cargo de Portillo, huevón, o sea, de todas las huevas. ¿Y qué te contentó? Tenís razón. Me dijo, huevón, su opinión, me dijo, es válida, pero es un deporte. Me dijo, a la gente, a los niños, le gusta, huevón. No, yo le dije, esto es para huevos. Yo voy a subir, huevo, a mi final, no sabes, huevón, a la chucha, huevón. No, yo voy a ir para la casa, calentito, huevón, a estar huevándolo. Pucha, que la cagada. Pero, de todo lo que te estoy contando, yo supe que el compadre era el que estaba a cargo cuando él se fue, huevón. Ah, ¿no te lo dijo él mismo? No, no. Fue mucho tino del huevón. Por eso es dueño de toda esa cuestión. ¿Cuánto wiki te tomaste conversando con él? Porque ahí se me acercó otro, huevón, y entonces, ¿sabes? El profe, ¿ustedes con qué estaba acá? Con el que estaba acá, huevón. ¿Don Portillo? ¿El dueño de la cordillera de los hombres? José Portillo estaba aquí. ¿Entendí? Y yo le dije, no, me hueví. Uy, que la pida caga, ahí tendría que reír, huevón. Sí, por sí. A mí, con lo que se ha hecho al bolsillo no se va a complicar. Chiqui, tú también pasaste una vergüenza. Sí, pero voy a contar una vergüenza que es como una última, que parece una vergüenza, que no es tanto con amor, pero tiene que ver con situaciones cotidianas que pasan en la pandemia también, que, bueno, que es una historia bien vergonzosa, pero ya estamos, somos amigos aquí, como íntimo, lo puedo contar, para que estés con la tanta hueván. Y ya hemos venido a esta fe. No, mira, estábamos, yo siento que en la pandemia a todos nos hizo como hacer estupideces, como realmente uno te aburría, hacía cosas que no, como te aburrían nomás. Yo recuerdo que estaba yo, como cosas que uno tiene que hacer, los profesionales tienen que hacerlas, pero yo estaba ahí, aburrida, en mi casa, y resulta que se me ocurrió agarrar un tarro de cera, que yo tenía guardado quizás hace cuántos años, ahí estaba, con la cosita, con esa espátula pegada, y le dije a mi marido, le dije, me voy a depilar. ¡No! ¡Ah, pensé cera! Dije, ya es agua de nociosa. ¿Cómo se te ocurre, me voy a poner a limpiar? Yo no, de cerar, no he cerado nunca, no, 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 ni cagando. Y le dije, me voy a depilar, estaba como con un poco de bigote, entonces dije, me depilé, me depilé el bigote bien, me pegué un poquito de, ¿cómo se llama? Sí, lo no sé, pero y se me ocurrió, dije, me voy a hacer la brasilera, la depilación brasilera. Muy bonita. ¿Te gusta? Muy bonita. Sí, que es bonita, pero cuando uno iba a la parte profesional, la persona te hacía ahí, pum, 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 una cosa, uno llegaba a ver burro verde, pero rapidito. Y dije, ¿cómo hacer tan weona no podré hacérmela yo sola? Pero además, dije yo, entonces partí yo, con mi señorita ahí, era pum, pum, y ya todo bien, ya todo bien, porque era rápido, todo bien, pum, 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 pum. Te juro que no sé qué pasó, porque hice, fu, 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 ¿sí? No sé si pasaron cinco segundos más o la acera estaba muy vieja, y empezó, yo en la soledad de mi baño, fu, 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 y reparte, hago, y yo empiezo a hablar con gente que no existe, y no sale. No sale. Como que uno habla como, no sé, como con alguien que le fuera a ayudar, no, como, chuta. Falta, fuerza, fuerza. Ah, no, chucha, no, 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 espérate, como que uno no lo logra, ¿qué dice? No, chucha, no sale, no, 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 ya no le muerda, mi amor, mi amor, ¿podés venir un poco? Y llega el otro y dice, ¿qué pasó? No sale. Y Karen con cara de pánico me dice, ¿qué coño, esto no sale? ¡No sale, mi amigo, no sale! Y el otro como dice, a ver. No. Despacito. Al principio despacito. No sale, ¿no? Me dice, no sale. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Y yo como enoja con él, como, ¿qué hacemos? Estoy aquí con la gente, te llamo para que me ayude, ¿qué hacemos? Y me dice, ¿sabes que vais a tener que ir tu urgencia? No, no, no. Porque no salía y estaba todo como quebrado. Le digo, ¿vos sos weón? No, 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 tú debían hablarle así en ese momento, pero le dije, ¿soy weón? Hay una pandemia, está toda la urgencia allí, iba a llegar con cera pegadita. No, realmente, le digo, ¿qué estáis pensando? Pero de toda la razón. ¡Estúpido! No es prioridad nacional. No, pero yo preocupada por casa. Y en un momento pensé ir, pero dije, fue demasiada la vergüenza, porque dije, imagínate llegar para allá, toda la gente con COVID, no sé, yo. Y dije, Karim fue un acto de amor supremo, porque agarró, bueno, para ejemplificar, agarró ahí, pelito por pelito, así, agachado. Ahí se puede ir cortando. Pelito por pelito, cortando cada cosa ahí. Para sacar la cocha. Para sacar la cera. Ay, sí, Karim, pero... Y ¿sabes qué? Y yo, ¿sabes qué? Y dije, la misma reflexión que hiciste tu profesor, los hombres no se depilan, porque una cosa es como pasarse una preestuara, la otra es echarse, imagínate, en tu zona íntima echarse seda. Sí. No. Entonces yo, de hecho, dijo, no es que no se depila más esta cuestión, porque, ¿sabes qué? De hecho, ahora que está escuchando la historia, hace espasmo, como no... No se depila más, se queda hasta aquí. Se queda ahí. Sí, no más. Oye, te voy a decir una cosa, voy a ayudar, voy a agregar una cosa chiquitita, porque... ¿Pasaste por algo así tú? Sí, sí. No. Sí, sí. El mismo hijo se depiló la porca. Cuando, sí, no, 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 yo no me he depilado nunca, porque no lo necesito, y me carga, no lo encuentro pesca para el hombre, pero a lo mejor por tradición. Pero cuando me hicieron la angioplastía, sí, por huevo. ¿Qué te hicieron? Yo tengo cuatro angioplastías. Perdona, hay ignorancia. Cuatro infartos. Las colecciones. Por lo tanto, cuatro angioplastías, que te hacen una incisión aquí en la ingle, y te meten un catéter, y te tiran los coquitos para el lado para hacer el tajo, y entonces... Pero disculpa, el corazón lo tenía en los... ¿Cómo? La misma cosa que le dije yo al médico, le dije, ¿qué tiene que ver que yo venga por el corazón, hueón, y me agarren los coquitos para el hueveo, porque te hacen la incisión aquí al lado, y te meten acá, y entonces te tiran los coquitos para el lado, y como los huevos no son porfiados y se devuelven, te agarran una huincha con pegamento, te agarran los cocos, pero se lo ponen acá atrás, aquí, pegado aquí. Igual el profesor hace la mímica como demasiado grande. No, si son un atado, un atado. Y los coquitos quedan así aplastados por el lado. Igual ya son como la trela, venga, no te llegas. Y ahí te hacen la incisión, entonces ahí vienen las depilaciones, te depilan y todo. Pero te rasuran, porque no te ponen cera caliente. No, pero te los pintas rojos, te echan povidonas, y te pintan los cocos rojos, parecís macaco. Eso diría yo, me he echado cera. Pero es macaco con los cocos rojos, hueón, y te depilan, hueón. Y duele el agua, porque... Pero imagínate de haber echado cera caliente. No, eso es cine gore, cine gore, realmente. Ya, pero ustedes decoran esa parte, ellas decoran la parte de ustedes. No, yo no la depilo más. Yo esta cuestión puede transformarse en chubaca, yo no la depilo más. No, yo no la hago pensar por eso. Vamos a comer, les parece, después, con esta conversación me dio mucha hambre. Gracias a todos por su historia, vamos a ir ahora a la mesa, vamos a pasar a disfrutar una rica comida, como acostumbramos, en PH junto a este grupo maravilloso. Sigan con nosotros, estamos haciendo PH. Ya estamos reunidos en nuestra mesa, siempre con el tradicional salud, para que siga esta amistad que estamos generando en este PH. Gracias a todos. Gracias, Felipe, quiero felicitar. Felicitar. Salud, jefe. Porque has logrado darle un sello propio igual a este programa, así que, bacán. Te pasaste, muchas gracias, chiqui querida. Oye, hace un rato estábamos hablando de las vergüenzas, las vergüenzas que en algún momento pasamos por amor. Pero las vergüenzas... Pero las vergüenzas también la hacen pasar a veces los familiares, a veces los amigos. ¿Alguno ha pasado una vergüenza por un tercero? Mi mamá, bueno, después de esto yo creo que, no me voy a contar nomás, pero mi mamá, es un tiempo que, de repente yo tenía un viaje de alguna actividad, digamos, un evento, que eran más de dos días, qué sé yo, entonces invitaba a mi mamá yo. Empecé a viajar con mi mamá, la invitaba a varios viajes, Coyaki, qué sé yo, pero más que nada fue en el avión, porque puedo contar mucho rato muchas cosas de mi mamá, que la quiero mucho, la adoro. Pero un día lo estábamos en el avión, de vuelta, de vuelta, entonces mi mamá estaba aquí al lado, entonces viene un niño. Un niño me dice, o sea, mira, huele, sí, le digo, sí. ¿Nos podemos sacar la foto? Pero claro, compadre, voy a buscar la cámara, mi mamá al lado. Foto. Vuelve a los diez minutos, ¿me puedes ir a dar un saludo? Claro, por audio, sí, para mi abuelita. Bueno, un saludo a la abuelita, déjame. Vuelve a los quince minutos, ¿me puedes ir a dar un saludo, pero con video ahora? Sí, claro, vuelve de nuevo. Eh, ¿me puedes ir a firmar un autógrafo? Sí, vuelvo al tiro. Y volvía con un papelito, con un lápiz. Después, ya como la sexta vez, mi mamá, mi mamá mirando todo, observando todo, dice, mi mamá, la última vez que llena el niño le dice, déjalo tranquilo, no te das cuenta que es mi hijo. En el avión, lleno el avión. Y yo, weán, rojo. Y yo miraba así, y decía, es mi mamá. Es mi mamá, mi mamá. Y bueno, ¿a ti te pasó una vergüenza, pero con un amigo? Sí, con un amigo. ¿Qué pasó? No sé si es vergüenza, no sé, más bien latiendo para el chiste. Yo visitaba a un amigo constantemente, hasta el día de hoy, amigo mío, Juan Jiménez, que le dé en este momento, está en su casa y va a ver este programa. Y él me dice, oye, weón, me dice, bueno, ahora tengo dentro del aserradero, y ahora puse una cuestión de congeladores. Ah, pero anda, velo, San Carlos, pues visítame, weón, me despacho, San Carlos. A ver, amigo. Entonces, lo que más me llamó, la cuestión de la refrigeración de los alimentos no me llamó tanto la atención, pero sí me gustó todo el manejo del aserradero. Entonces, las sillas más grandes, las maderas, los choncos, cómo van entrando, cómo los cortan, las medillas, weón, es un trago bonito, bonito. Bueno, y de repente veo una roma inmensa, weón, de madera, de desecho. Toda la lonja, la cáscara, la tapa. Le digo, oye, weón, y esto, ¿qué haces con esto? Y weón, y cerro de aserrín, weón. Puta, a mí es un cacho, me dijo, esta weón es complicada. O sea, es que lo regalo a los cabros, weón, universitarios, los cabros de colegio, que vienen a pedirme todo esto, weón. Pero gasto mucha plata, me dice, ellos no saben, pero gasto mucha plata en horas extras de trabajadores míos que tienen que montarle todas las weón las camionetas, y viene otra camioneta, y son horas de trabajo, weón, y el aserrín, y la weón. Entonces, no, no, como que me da a entender de que es un cacho. Yo le digo, pero, ¿cómo se te ocurre algo hacer con esas chavas? Le digo yo, ahí lo que se puede hacer, me dice, oh, cajas para manzanas, cortar las lonjitas de la cosa, y luego otro me dice, que tengo una buena idea, me dice, araúde. Y yo le digo, asociémonos, po, weón, le digo yo. Yo pongo ahí, y voy a agarrar la madera, ponemos la weón, y hacemos araúde. Lo único que no ocupéis mi nombre, po, weón, ni nada. Porque suena feo, weón, profesor Rosa, weón, con venta de araúde. Se cree la muerte. En serio, sé. Ataúde, profesor Rosa, no. Pasa el tiempo, me llamó un día, Santiago, él está en San Carlos y ahora en Chillán. Y dice, ah, te debo decir la verdad, weón, perdona, pero me asocié con otra persona, weón. Pero hice la funeraria, weón. Hice la funeraria en San Carlos y se la di al papá del compadre que se casó con mi hija, weón. ¿Qué es lo que viene siendo el... El yerno. El yerno. El yerno. Da bien, pues le digo yo, pero, weón, no te enojís, pues me dice, pero, no, weón, pero ven, a ver, weón, si tengo mi funeraria, weón, JJ, Juan Jiménez. Voy, voy a visitarlo. Y luego, y luego, vamos por una avenida a San Carlos. Funeraria, weón, 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 un edificio, te lo prometo, weón. Una weón de allá hasta acá, weón, una weón blanca, dos pisos, weón, una weón extraordinaria, weón. Y yo, ya, le digo, te felicito, weón. No, no, espérate, me. Se fue a dar la vuelta, da la vuelta a toda esta funeraria y llega acá. Una funeraria que estaba al frente de esa tremenda, weón. Era eso, Tomás, po, weón. Una puerta, una puerta funeraria, JJ, compitiendo con la tremenda, weón. Una vez, weón, abrí en la vuelta, un ataúd con unas patitas y una weón de chompercé. Con espejo, con espejo, espejo aquí, espejo acá. Y le puse espejo, weón, para tapar toda la mierda, weón, que le dije, agarran de esta weón. Pero lo voy a cagar a esos, weón, weón, me dijo. Voy a cagar, lo voy a partir de a poco, weón. Tengo, tengo, chata, weón, chata, weón, me dijo, weón. Y este es el que le pongo de exhibición. Weón, ¿quién quiere decir vos? Lo felicitar, todo. Y agradecite internamente no haber sido socio de la funeraria. Y hoy día, ¿cómo le va? Espérate, weón. Entonces viene, pasa su tiempo, yo ya lo voy a visitar. Y se me ocurre preguntarle. Lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros. ¿Y cómo a la funeraria? ¿Cómo te ha ido con la funeraria? Como la weón, me dijo, weón, me ha ido mal, weón. Mira, yo, weón, la verdad que no ocupé las maderas mías, me dijo para hacer los ataúd, porque sabía que sabía más caro. Los compré, weón, los compré y los revendo. Pero tenía chara, weón, no más. Si no, ¿para qué más, weón? Y entonces, pero el primer ataúd me dijo, se murió, weón, el papá de mi secretaria. No. Se lo tuvo que regalar. Se lo regalé. Y el segundo ataúd, weón, mi hermano, weón. No. Mi hermano, no, no se murió mi hermano, me dijo, pero se murió el socio de otro negocio que tiene. También se lo tuvo que regalar. Y el tercero, me quedaba uno solo, dije, qué, weón, cierro esta weón, se lo regalé un colegio, weón, que hagan la weón. Cerró la, cerró la, la weón, y weón, y me dijo, ya sé que no hagamos ni un negocio los dos. Y María José, ¿a ti también te pasó algo, una vergüenza con familia o no? Sí, con familia. De hecho, es que tengo dos planchas, a ver que me acordé ahora de otra, que es mejor. Yo creo que es la que tenía que pensar. Una que me pasó cuando estábamos en el egreso juntas, que no sé si alcanza, pero la otra que voy a contar es con mi padre, que vengo de una familia bien mitopana. En buena onda igual, como que son buenos panchamullos. Siempre inventan cosas, son muchos hermanos, somos muchos, son tres hermanos, somos 52 primos, y en fin. Como 52, sí, somos súper unidos y todo. Y siempre el Festival del Chamuyo, que además es avalado por todos los demás. Pero simpáticos, son simpáticos. Contar historias. Bueno, es para los mueveos, son geniales. Y estábamos de visita, íbamos a avisar a mi padre que vivía en el sur, vivía en Valdivia en esa época, en Panguipulli. Y nos íbamos en su camioneta, y de repente mi padre empieza, Pancho Bello empieza, ay, hombre, no sé qué dijimos nosotros en el auto con mi hermana. Y dice, bueno, así es la vida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Oh, le dije, qué lindo, papá. Y eso, Pancho Bello. Éramos chicas, ya nos gastábamos a ver todo el brazo. Bueno, éramos chicas, nos gastábamos. Y yo me dije, ay, qué bonito, papá, qué lindo. ¿Me lo escribes? Sí, claro, dictamelo. Hay hombres que luchan un día, papá, 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 papá. Y me voy a La Serena, yo viví en La Serena. Vivo en el colegio y se lo escribió una compañera. Le digo, hay hombres que luchan un día. Pancho Bello. Y esto que mi papá se le ocurrió. Y es súper bonito lo que dice, porque en el fondo habla del trabajo y el esfuerzo. Sí, va a su casa, lo muestra a sus padres. Y los padres le dicen que, ¿por qué escribe Pancho Bello? Que era mi papá, pues. Es usted de Bertolt Brecht. De la canción Sueño con Serpiente que canta Silvio Rodríguez. Y llega y me deja en vergüenza en el colegio y dice, oye, Pepa, ¿esto no es de tu papá? ¿Cómo que no? Mi papá lo inventó. No, es de Bertolt Brecht. Y hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, sueño con serpiente. Y yo así, oh, qué vergüenza. Pero papá, ¿por qué me hace esto? Pero tenés que investigar, pues. Si era broma. Era broma. Investiga, pues. Y ahí así que nunca más. Porque esa es una de cientos que me pasaron con él y con mi familia que me han avergonzado. Perdón. Yo sé que después el editor verá cómo lo hace. Pero yo tenía, yo era presidente de curso. En el colegio. Y tenía un tesorero que era alemán. Que era el mejor alumno. Por medio de siete. Alex Mede. Mede está hirviendo. Y no lo vi más, pero Mede está hirviendo. Y teníamos que organizar la típica fiesta. Había fiesta. Entonces yo era presidente de curso. Entonces yo decía, oye, Alex. Teníamos que calcular el tema de los hot dogs y todas estas cosas. No sé cuántos panes habrá que comprar y salchichas. Porque esos son los diálogos presidente de curso con el tesorero. Como era alemán, quería a lo mejor hacer lo mismo. Entonces yo le digo, somos 30, cuántos somos 30 más parejas y todo, qué sé yo, serán 100 panes para no quedar cortos. Y calcula cuántas salchichas, pues una salchicha por pan, será lo mismo. Y ya, sí, más o menos. Pero yo creo que con unas 120 salsichas está bien, me dice. Te digo, Alex, cuánto es que me dijiste? No, que con 120 salsichas está bien. Entonces yo le dije, Alex, no se dice salsicha. Es salchicha. Entonces me dice, no, salsicha. Pero me dio 7, nunca falló. No, yo era un huevón que para sacarme un 5. Ahora, pausa comercial y continuamos conversando en PH. Podemos Hablar. Entonces yo le dije, está inseguro. No sé cuántos panes hay que comprar y salchicha. Estamos de regreso. Continuamos conversando en PH. Podemos Hablar. Pero yo creo que con unas 120 salsichas está bien, me dice. Te digo, Alex, cuánto es que me dijiste? No, que con 120 salsichas está bien. Dije, no. No te dije equivocada. Entonces yo le dije, Alex, no se dice salsicha. Es salchicha. Entonces me dice, no, salsicha. Sigo. Pero me dio 7, nunca falló. Yo era un huevón que para sacarme un 5.5 con salsichas. Le digo, Alex. No, por discutir algo que yo toda mi vida he dicho, salsicha, huevón. Le digo, no, es salsicha. Entonces yo le dije, está inseguro. Y yo le dije, Alex, no se equivoca. Entonces, le dije algo. Terminó el colegio y me fui a mi casa. Ahora almuerzo. Mi papá, que en el sur se almuerza. Entonces mi papá en la cabecera, mi mamá. En ese tiempo estaba en la cabecera. Después de los años ya no. Y estábamos nosotros ahí. Entonces termina la hora de almuerzo. Estábamos la hora de almuerzo. Y yo le digo, yo le digo, perdón. Quiero hacer una pregunta solamente. Porque siempre me gustaba hablar de cosas de cultura general. Y mi papá le cargaba. Siempre llegaba con un dato raro. Yo que sé. Yo solamente quiero hablar de nuevo. Este huevón. ¿Qué venía ahora? Tranquilicémonos. Tranquilicémonos. ¿Está amoroso tu papá? Era muy simpático. Entonces, muy simpático. ¿Quién querido? Mira. Es una pregunta muy simple. Y se la hago toda abierta. Usted ve qué es lo que va a contestar. ¿Cómo se dice? ¿Se dice salchicha o se dice salsicha? Porque yo siempre llegaba con estos datos curiosos. Mi papá le pregunta a mi mamá. Y dice, salchicha. Entonces mi mamá le dice, salchicha. Mi otro hermano que era el de promedio 7. Entonces mi mamá le dice, salchicha, salchicha. ¿Es salchicha? Salchicha, huevón. Me dice. Como que representando. Salchicha, huevón. Salchicha, huevón. Salchicha. Entonces le digo, mire, yo lamento comunicarle. No lo voy a tratar de ignorante. Me parecería muy agradecido de mi parte. Pero están muy cerca de eso. Porque es sal-secha. Entonces mi papá se dice, ¿dónde crees que sacaste esa cuestión? Usted estudien, huevón. Yo no tengo por qué darte la receta. Pero te digo que, créeme, es salchicha. Bueno, yo me fui a clase porque en las tardes había clases. En ese tiempo es estudiar. Y yo fui a la tarde a clase. Y vuelvo en la tarde. Y mi papá estaba en el libro. ¡Eh, pa' acá, huevón! Entonces yo, puta, llego al libro. ¿Qué pasa, huevón? A mí se me ha olvidado todo. Todos los libros abiertos había la enciclopedia Barça, el nuevo tesoro de la juventud, el Larousse. Todo lo que teníamos estaba abierto en distintos lugares. ¿La enciclopedia Barça? Sí, existía. Leí los 17. ¿Qué gente lo puede googlear? Tú eres eterno. Sí, nosotros teníamos todas esas cosas. Esa conversación se le acababa el tiro con un Google. Bueno, sí, pero es mucho más bonito eso. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Y tú se me dices, mira, huevón. No está ni hasta aquí, huevón. No sabemos qué hacer con tu mamá contigo. Nos mete siempre estos problemas, huevón, que me hacen perder tiempo, además. He pasado toda la tarde, huevón, investigando, huevón. No hay ningún libro, huevón. No hay ninguna parte donde se diga salchicha, huevón. Es salchicha, huevón. No quiero que nunca más llegues a la casa, huevón. Y nos hagas perder, ¿está usted? Porque además me he peleado con tu mamá, huevón. Porque tu mamá dice, por algo lo preguntó. Y yo digo, pero si nos viene a joder, no más, no, huevón. Y peleamos, huevón, por tu culpa, huevón. Como una triste salchicha. ¿De dónde sacaste esto, huevón? Yo le digo, mira, papá, yo soy presidente del curso y mi tesorero es Alex Medell. Y Alex Medell no se equivocó. No habla, huevón, claro. Se equivocó, huevón. Dile que se equivocó de parte mía, huevón. Bueno, ya está bien, pero cálmate. No me calmo, huevón. Y ahí me fui. Pasaron muchos años, ¿eh? Dino ha pasado 20 años, por lo menos. 20 años de este cuento. Yo siempre me quedé con que Alex se había equivocado. Y me tocó viajar a Europa. A mí, siempre me quedé con la duda. Y yo dije, ¿cómo que Alex va a estar tan perdido? A la cuna de las salchichas. Y voy por Alemania, por un sector. Yo creo que pasó esto, porque me lo imaginé. No sé si es verdad, pero... Voy en Alemania. Voy hacia Frankfurt. De Strasbourg a Frankfurt. No, en auto, en auto. Yo en auto. Voy pasando con mi señora, la actual. Y con un amigo. Siempre con un amigo en estos viajes largos, porque mi señora se puede agotar, entonces siempre tengo a alguien para conversar. Y voy, y de repente veo en el pueblo, y veo salsicha. Y yo digo, Alex me tenía razón. No se equivocó, weón. Salsicha, weón. ¿Era real? Era real, weón. En Alemania, en alguna parte, el camino a Frankfurt, salsicha, weón. Qué gana de volver. Mi papá falleció, lamentablemente, pero... A contar. Al hecho, weón, Alex no se equivocó, porque Alex no se equivocaba. Ahora, hizo una mala traducción. ¿Cuál es la verdadera profesión de tu padre? No, pero tú te estás confundiendo. ¿Tú crees que mi papá es el mago de la reina? No, no, no. Pero la verdadera profesión de tu padre. Quiero saberlo. ¿De tu padre? No, ¿te quieres que te conteste en serio? Sí. Él fue feliz. Muy buena profesión. Él fue un hombre feliz. No, es que justamente me cagaste, porque te iba a contar de que todos creen de que tu padre es el mago. No. Pero, ¿estoy en la razón o no? Sí, pues, estoy en la razón porque de alguna manera yo soy el más perecido al mago de la reina. Lo vi, lo vi. Es una cosa que... Porque los hijos del mago de la reina no se parecen a él. Este es un problema que tiene que verlo algún científico. Son varios hermanos. ¿Cuántos hermanos son ellos? No, es verdad. Son seis. Hay que llamar a la genética. A la genética, aquí está todo errado. Güeyones, tú en una reunión no hace mucho, te lo digo, y en una pelea yo decía que no, que tú, no, nada que ver, que tú no... Es el izquierdo de partida, no se lo ve. Claro, no tiene nada que ver con la raíz. Tendría que ser como un higging. Pero la mesa entera... Quizás fue la mejor maquia del mago. Ahora, pausa comercial y continuamos conversando en PH, Podemos Hablar. Estamos de regreso. Continuamos conversando en PH, Podemos Hablar. Yo decía que no, que tú, no, nada que ver. Eso es izquierdo de partida, no se lo ve. Claro, no tiene nada que ver con la raíz. Tendría que ser como un hiki. Pero la mesa entera. Quizás fue la mejor máquina del higo, weón. No te creo. Oye, weón, es ahí que me desesperé, weón. Porque yo defendía la posición real de quien tú no. Por eso te lo pregunté así, porque todos piensan o no. No, no, no. Este pasa por el higo. Ahora, si tú hubieses conocido a mi papá y los que lo conocieron. El igual de Fernando. Que era muy amigo del Mago de la Raíz, porque era un grupo de... Mi papá era muy simpático. Entonces, no quiero decir que yo sea simpático. Te quiero decir que yo no le llego ni a los talones. Porque él era un tipo que no fue artista. Pero como mucha gente que nos ve y que son los papás de ustedes también, que nosotros venimos también de una herencia. Lógico. Y que el histrionismo o la capacidad de... De reír, ¿no? Se absorbe cuando chicos escuchan... Mi papá era un tipo de discurso, siempre con anécdotas. Entonces, uno vivió eso. Y también el Mago de la Raíz influye mucho, porque también, como eran amigos, yo me hice amigo de los hijos. Y iba de allá. Y yo iba a la casa del Mago de la Raíz, y el Mago de la Raíz se levantaba y se disfrazaba de correo de telégrafo del sindicalista. Y hacía unos discursos, unos restaurantes. Y uno vivió viendo eso. Entonces, obviamente que... No quiere decir que yo... No se impregna un poco. Se impregna. O sea, igual tú no eres inmuno para doblar, pero quizás tu papá... Llega el momento de cerrar esta noche maravillosa nuevamente agradeciéndole a todos. Nosotros vamos a dejar estos platos porque ahora vienen unas salsichas. Así que vamos a seguir disfrutando. Gracias, Willy. Gracias, Iván, Chiqui. Gracias, gracias. Pepa, Felipe, como siempre. Gracias a ustedes en casa. Por supuesto, nos vemos en un siguiente PH. Que estén muy bien, lindos fin de semana. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes, queridos. Las opiniones vertidas en PH, Podemos Hablar, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de Chilevisión.